Saludos madridistas, bienvenidos a la ciudad Real Madrid, a este campo número 7 donde se va a disputar la jornada 27 de la división de honor Juelín en su grupo quinto que va a enfrentar al Real Madrid, al equipo de Ramperez, al Juvenilá frente al Leganés. Partido por todo lo alto, partido importante para el Real Madrid y para el Juvenilá no solo por dejar fuera de la lucha un equipo que todavía está peleando como es el conjunto pepineros, sino también para intentar acercarse al Atlético de Madrid que ha ganado su jornada, por lo tanto sería importante, vital ganar este partido para no descolgarse de la lucha frente a los rojiblancos. Vamos con los 11, primero el del Real Madrid, primero el del equipo de Ramperez que sale con Daniel Portería, línea de 3 para Callejas, Encio y Marble, él por delante en las salas, en los carriles, Álex Jiménez y Obrador, pareja medio centros para Manuel Ángel y Villar Interiores para Víctor y Bruno Iglesias en punta para el gol, estará con el 9 Lorenzo, ese es el equipo de Hernán Pérez para medirse a un Leganés, el conjunto pepinero que llega en una muy buena dinámica, el equipo de Sergio Solís y que sale con Alvin en portería, línea de 4 para Gonzalo, Guirao, Parra y Go, por delante Chamón y Gil, la derecha será para Arauz, la izquierda para Álvaro José, enganchando, estará Armán con el 7, su mayor peligro estará Rubi, 14 goles, suma este futbolista, por lo tanto, mención especial para el delantero, para la referencia del conjunto pepinero. Todo listo, todo preparado, también listo, también preparado, como siempre, para disfrutar, mejor dicho, una jornada más de fútbol apasionante. Aquí en Real Madrid Televisión, Rodrigo Jiménez, una de las personas que más sabe del fútbol formativo, sobre todo del Real Madrid, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Pues vamos a ver el Real Madrid con el firme objetivo, con la firme intención y tiene que hacerlo, conseguir los tres puntos. Sí, es la obligación que tiene un equipo que está persiguiendo, que está segundo en la tabla, que está, por cierto, en estos momentos a cinco puntos, del Atlético de Madrid, que ha ganado su partido frente al Getafe, ¿no? Y por tanto, en estos momentos son cinco puntos, pero bueno, si se gana hoy, seguirá dos puntos de desventaja, con lo cual es lo que has apuntado, ¿no? Esa obligación que siempre tienen los equipos del Real Madrid, cualquier categoría, tienen la obligación de pelear y de buscar la victoria. Otra cosa es que se pueda conseguir, ¿no? Pero de arrancada, el objetivo siempre es ser la victoria y pelear por lo más alto. Y en eso está el equipo de Hernán Pérez, que por cierto, ha conseguido una racha interesante, ¿eh? Lleva unos cuantos partidos consecutivos, venciendo, después de esa eliminación el ayuntamiento del Atlético, ha habido como un punto de inflexión, ¿no? El equipo ha reaccionado muy bien, ha conseguido victorias en liga difíciles, importantes y además ha conseguido la clase de la final a cuatro, ¿no? De la Copa del Rey, dejando, goleando además la pasada semana al Tenerife por cinco goles a dos. Es decir, que de momento parece que ha encontrado el camino. El equipo de Hernán Pérez, que por cierto, ahora iremos apuntando, pero ataca. Atacando por la izquierda, Beno Obrador, dejando el balón ahora para que sea Manuel Ángel y que intente combinar. Cayó el suelo, dice el colegiado que no hay nada. Sigue rodando el esférico, mejor dicho, votando. Había fuera de juego en esa acción. Sacará el conjunto pepinero. Y digo que hoy ha habido cambios, ¿eh? Había encontrado más o menos el esquema, los jugadores, el once, algo así más habitual, pero hoy ha dado un giro Hernán Pérez, ¿no? A este planteamiento, igual un poco por el rival, ¿no? Porque seguramente ha pensado Hernán Pérez que puede hacer más daño el Leganés. Por cierto, el Leganés es un equipazo. Es un equipazo, está tercero en la tabla. Es decir, que aún tiene opciones de pelear por la Liga. Es tercero, tiene 55 puntos y vamos a ver. Vamos a ver qué hace el Leganés, como ya apuntabas, en la primera vuelta le ganó 1-0, ¿no? Pero también es cierto del Leganés que no viene en la mejor de las dinámicas. Viene en buena, pero no en la mejor. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es cierto que ganó el último partido en casa frente al Flecha Negra, sin goles a cero, pero perdió en su última salida. Frente a la Cruz Villanovense, perdió. Le arrancó un empate también al Atlético de Madrid, ¿eh? Le arrancó un empate. Hace tres jornadas, ¿no? Pero también tuvo un empate hace cuatro frente a la Cultural y Deportiva Lonesa. Es decir, se ha descolgado un poquito de esa posición. Bueno, es que llegó hasta el segundo este conjunto. Claro, hablas de equipos. Es que la Cultura y Deportiva Lonesa es un equipo bastante bueno, ¿no? Muy bueno. Le empató también al Real Madrid. ¡Ojo ese balón para Lorenzo en el mano a mano, Lorenzo! Yo creo que no se esperaba no estar en fuera de juego. No, y además luego ha golpeado con poca convicción, ¿no? En ese remate, ¿no? Ya que se había plantado casi en un mano a mano con el portero, con Alvin. Bueno, luego el golpeo con exterior, ¿no? No sé si es que buscaba igual centrar o, no sé, buscaba un lanzamiento o algo sorprendente, ¿no? Por parte de Lorenzo, que sigue estando en racha. O sea, no marcó frente al Tenerife y eso que hubo cinco goles en julio, pero ya hemos apuntado, ¿no? Que lleva en liga a unas cuantas jornadas consecutivas, marcando incluso a pares, ¿no? El jugador madrileño. Un momento, el que está viviendo en este 2022. Bueno, decíamos, en el cambio de esquema, ¿no? De Hernanoi, jugando con tres centrales. Están juntos Jaime Calleja, un poco tirado a la derecha. A la izquierda, Marvel. Y en el centro, el gran canario, Raúl Asencio. Y pone en las bandas a dos jugadores que, bueno, a nosotros particularmente nos encantan. Alejandro Jiménez, recordemos, chico del juvenil C y ya asentado prácticamente en el A. Sí, o en el primer año. Eso es, eso es. Internacional además también, en esta pasada semana. Y Obrador. De una asistencia, por cierto. Eso es. Y Obrador por la parte izquierda, ¿no? Obrador que, el jugador de Palma, que hizo un gran partido frente al Tenerife. Marcando, por cierto, uno de los goles más bonitos que hemos visto en los últimos tiempos. Y bueno, pues de momento con dos jugadores muy, muy ofensivos en las bandas. Con, insisto, policía de Obrador. Por la derecha, Alejandro Jiménez. Y por ese motivo, igual ha buscado un poco eso, ¿no? El técnico Hernán Nair Pérez. Porque el resto del equipo sigue siendo muy, muy base, ¿no? Muy, muy, muy del equipo. Muy habitual, ¿no? Con Javi Villar muy asentado del medio centro. Con Bruno y con Manuel Ángel, ¿no? Sí, el que se cae de estos últimos partidos ha sido Gonzalo. Eso es. Gonzalo, claro, para dejar un hueco a ese planteamiento, ¿no? Con dos laterales largos, ¿no? Como son Alejandro y Obrador. Obrador que va a ocupar esa parte izquierda. Hombre, Víctor va a estar pegado a la derecha también, ¿eh? Porque Víctor es un extremo, ¿no? Y está también muy en racha últimamente. Sí, pero es cierto que Bruno sí que parte de ese interior, pero por la izquierda. Pero es Bruno Iglesias, por lo tanto, es ese futbolista que se mueve por todo el frente del ataque del Real Madrid. Balón en largo. Lo buscaba Víctor. Le agradece el envío desde el costado izquierdo hacia la parte derecha. Saque de banda. La pondrá en movimiento. De nuevo la bola. Es Alex Jiménez. Alex Jiménez. El cruce ahora intentando engañar Manuel Ángel y Víctor. Víctor. Era Manuel Ángel el que metía la cabeza buscando a Víctor en el pico del área. Recupera el Leganés. Cae al suelo Chamón. Dice el colegiado que no hay nada. Arsí. A falta el agarrón de Javi Villar sobre Chamón. Falta sobre el futbolista del Leganés. También hizo gran partido Bruno, ¿eh? Que volvió de nuevo a esa posición en el once. Hizo un partidazo, ¿eh? Gran partido en conjunto, ¿no? Del Real Madrid en la Copa del Rey ante el Tenerife. Una muy bonita competición en la que está jugando muy bien este juvenil. Y que además ha tenido rivales complicados, ¿no? Rayo, Villarreal, Tenerife. Pero el premio es importante, ¿no? El premio está ahí. Jugar esa final a cuatro. Y lo hablábamos precisamente ayer en la narración del Castilla. De otra victoria más. Del conjunto de Raúl González. Hablábamos del dato curioso que es. Que en el Castilla el máximo volador es a Rivas. Media punta. El 10. Con 13 goles. Además uno de los pichichis. Es también de la categoría. Bruno Iglesias. El 10 también. Lo es del Real Madrid. De este juvenil. Lo es con 17 tantos. En toda la temporada. Hablo de toda la temporada. Contando Juz, Copa y Liga. Y del juvenil B. Eso es. Y del juvenil B. Es César Palacios. El otro 10. Con 13 tantos. Es decir. Que esa cifra ya se está haciendo costumbre. Que sea el máximo volador. Es una curiosidad. Porque no es la referencia. No es el 9. Sino que es el que parte un poquito más desde atrás. Que es el 10. Digamos el segundo punta. Pero es muy llamativo. Quiero decir. Es verdad que los jugadores que actúan en esa posición. De media punta. Y que además generan y crean juego. Porque hablamos de jugadores que no solamente están ahí detrás del delantero. No, no. Es que además tienen mucha influencia en la construcción del juego. Como Arribas. Como Bruno. O como César. Pero es verdad que son jugadores. Que además de tener ese gol. Jugadores que posiblemente van a estar acostumbrados. Todas las temporadas a marcar entre 14 y 15 goles. Pero sí que llama la atención que estén incluso por delante de los delanteros. Que sean los goleadores. Que son los goleadores. Que digamos que son la punta de lanza. De la fábrica. Es decir. Castilla. Juvenil A. Juvenil B. Los goleadores. Son esos jugadores que actúan en esa posición. Por cierto que también Palacio ya ha jugado en este Juvenil A. Y también ha marcado. Y también ha marcado. Es decir. Chicos que tienen gol. Y que donde les pongas van a acabar marcando. Precisamente en el último partido que se jugó aquí de Liga. Frente a Flecha Negra. Eso es. Mira. El último partido fue para el Leganés. Le ganó 6-0. 8-0. Ganó ese partido el Juvenil A. Frente al Flecha Negra. En el que marcó el propio César Palacios. Jugando para Bruno. El de aquí. El del Juvenil A. Entregando para Marvel. Bueno. El del Juvenil A. Sabemos que todos son de todos. Vamos a ver. Que puede haber falta. Y puede ser la cartulina. Sí. Esta tarjeta es seguro. Pero ha hecho una cosa al árbitro un poco extraña. Porque. No paró la jugada. La dejó continuar. Y luego la paró. Y luego la paró. Cuando el Leganés estaba. Acercándose a la portería. ¿No? Del Juvenil A. Bueno. Sabió que había más peligro del que tal. Sí. A ver. Es que. Si dejas. Pero. No sé. Es que si deja continuar. Creo que es una. Sobre todo tardando tanto. Eso es. Eso es. Es verdad. Porque si dejas un segundito. Dos todavía. Para ver cómo prosigue esa jugada. Cosas que no entendemos últimamente. Esas decisiones de los colegiados. A ver. La falta. La falta existe. La falta. Esa tarjeta. Que eso está claro. Pero es verdad que luego ha dejado continuar. Y lo que le reprochan Juegos Leganes es que. Bueno. Se ve dejado. Porque cuando ya. Parece que se acerca el peligro. Es cuando para la. La jugada. Bueno. Yo desde. Desde hace. Nada. Pues un par de jornadas. En ese estado de Alfredo y Estefano. Que vi lo que vi. Yo de verdad que. Cada vez entiendo menos el fútbol. No entiendo las decisiones. Bueno. Pero es que. A ver. De todas formas. Vamos a hacer una. Vamos a ver una cosa. Es complicado entenderlo. Eso es evidente. Porque. A veces pasan cosas. Bueno. Incluso no entiendo por qué hay polémica con lo de. Quiero decirte. Es que. La gente busca. Sí. Yo te digo. Porque la hay. Porque le han pitado tres penaltis a favor. Que son penaltis. Pero que no es una costumbre. Que era algo irreal. Vamos. Viene por la izquierda. Obrador. Que mete el centro. A las manos del guardamete. A las manos de Alvin. Pero quiero decir. Que si lo que pasa ayer en Balaidos. En lugar de ser Real Madrid. Es otro equipo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Pero es que no pasó. Acuérdate un partido en Mestalla. ¿Cuántos penaltis le pitaron al Valencia ese día? ¿Cuántos frente al Real Madrid? ¿Cuántos? Le pitaron tres. Y no solo tres. Se tuvo que repetir uno. ¿Qué pasó ayer? Que no se repitió ese penalti. Cuando también invadieron el área. Y ahí nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero haciendo un poco alusión a lo que comentabas de lo de Alfredo Di Stefano en ese partido linense-Castilla. Para mí es. A ver. No es algo que por fortuna sea así duro. Es decir. El error. Es que si eso. Fue tan calamitoso, tan grande, que por fortuna no se acostumbra a ver habitualmente. Puedes tener algún error de, insisto, por centímetros o por lo que tú quieras. Pero tanto, eso es imposible. Y como digo, como eso es muy poco habitual, lo que pasa que claro, pues siempre ocurre lo mismo. Que al final quien acaba perjudicado luego es el equipo al que acusan de que más le benefician. Que es lo más injusto que se puede decir en el mundo del fútbol. Y lo digo además, insisto, desde la reflexión, desde la calma. No sé por qué, no sé por qué siempre se dice eso. Y es una mentira, una mentira. Pero una mentira mil veces dicha al final se convierte en realidad. No se convierte en realidad, pero parece que sí. Y ese es el relato. Pero es que, claro, es que lo que no entiendo es que, por ejemplo, y se diga en Barcelona, tienen a su equipo a 12 o 14 puntos o 15 de... Ahora mismo a 15. A 15 puntos del Real Madrid y que si la liga se regala. Pero bueno, pero vamos a ver, que estás a 15 puntos. O sea, vamos a ser un poco serios. Vamos a ser un poco serios. Primero mírate tú tu ombligo y luego ya mira a los demás, ¿no? Pero primero tienes que analizar lo que te pasa a ti. Pero esto es un disparate, insisto. Pero bueno, es algo que no es tampoco ajeno. Todos los años le pasa al Real Madrid, ¿no? Que parece que están esperando a que caiga una vez para intentar pisarlo, ¿no? Lo que pasa es que no entiendo cómo no se dan cuenta que este equipo se levanta siempre. Pero es que además se levanta siempre y luego al final te hace quedar un ridículo. O sea, es que hay gente que queda un ridículo todos los años. Pero me refiero a gente, no solamente a aficionados, ¿eh? Me refiero a gente que vive de las opiniones, que vive de esto, ¿no? Es decir, quedan en ridículo porque al final el Real Madrid se encarga de poner las cosas en su sitio, ¿no? Ellos quedan en ridículo. Y bueno, pues solamente es esperar. Solamente es esperar que esto es una cuestión de tiempo, claro. Y todo al final. Cada uno y todo. Y el tiempo, mejor dicho, pone a cada uno en su lugar. Jugando el Real Madrid, volviendo al campo 7 de la ciudad de Real Madrid. Era una reflexión que había que hacer. Sí. Bueno, porque nos ha apetecido hacerla porque ha surgido. Tampoco lo teníamos previsto, Julio. Pero es verdad que las cosas son así, ¿no? Ya está bien. Al final todo tiene un límite y al final hay que decir las cosas claras también. Dejarse llevar por esa corriente. Es que ayer el Castillo, ayer gana su partido. Aún tiene otro también en casa que va a jugar. Tiene tres partidos en casa. Es que insisto, es que son dos puntos que le privan. Ahora mismo está en play-offs, pero es que ahora mismo podría estar a esta hora. Está en play-offs, pero, pero podría estar con dos puntos más. Claro, claro. Es que dos puntos en esa categoría, la primera ref, son vitales, son importantísimos. Y otro partido en casa que tiene próximamente. Quiero decir que es que eran dos puntos que dejaban al Castilla una posición para olvidarse ya. Olvidarse por completo, de mirar hacia abajo y solamente pensar en que se mete en la zona en la que ya peleas por estar en play-off. Y son dos puntos que, insisto, esperemos que al final nos echen de menos, pero son dos puntos. Pero lo vamos a recordar, ¿eh? Los vamos a recordar siempre. Claro, claro. ¿Cómo para no? Por clamoroso. Por clamoroso eso. Ojo para Javi, la entrada y la cartulina amarilla. Para Javi Villar sí que es verdad que llegó tarde en esa acción. No he visto para quién fue la tarjeta amarilla para el Leganés, pero bueno, ya van una para cada equipo. La de Villar, bueno, parece que el listón lo pone... Alto, sí. Bueno, bajo, según lo quieres decir. Pero que lo mantenga. Bueno. Yo siempre digo, si mantienes el listón con ambos conjuntos me parece perfecto. Eso es. Lo hizo con el Leganés, ahora lo hace con el Real Madrid. Perfecto, vale. Que siga así. Eso es. Balón desde atrás. El Leganés, vamos a hablar del Leganés, porque es un equipo que nos está gustando toda la temporada. En este grupo 5, ser tercero con opciones de pelear por la liga es muy difícil. Y el Leganés, el equipo pepinero lo está haciendo y jugando bien. Y además complicando mucho los partidos. Mira, ojo con este centro. La buscaba dentro del área ahora Marvel metiendo la cabeza. La quiere ganar Lorenzo en el contragolpe. Bien Lorenzo que viene a ganar la acción. Bien Lorenzo por la derecha. Despliega las alas por mediación de Víctor. Ahí está Víctor. Víctor encarando. Víctor, hablabas de Lorenzo. Qué buen tramo de temporada está haciendo Víctor. Que se marcha perfecto apurándole la de fondo. Cayó al suelo lo que hay. Escorner, ¿no? Saque de portería. Realmente tocó en Víctor. Sí, tocó el último Víctor que ni siquiera reclama, ¿no? Esa posibilidad de saque de esquina. En el último regate reaccionó bien el defensor. En este caso, Ro para meter la pierna y forzar el saque de portería para su equipo. Y has apuntado jugadores en el Leganés muy importantes. Rubi tiene 14 goles. 16 goles. 14 goles, ¿no? 14. 14 goles tiene Rubi. Es una cifra muy buena. Es una cifra, por ejemplo, mayor que cualquier futbolista del Real Madrid. En Liga. En Liga, sí, sí. Hablamos, hombre, el Leganés no ha jugado, no ha jugado. Por eso. Pero, claro, eso... No, es que es una cifra. Y más teniendo en cuenta que lo tenemos que decir. Siendo el Leganés, con todos los respetos para el conjunto pepinero. Y que está cuajando una temporada espectacular. Porque es un equipo y una entidad que trabaja la cantidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hay que decirlo. Pero que no es uno de los favoritos, a priori, para el título. Y que es, ahora mismo, junto al Atlético de Madrid, los dos máximos goleadores. El Real Madrid, el mejor, el que más goles ha metido, es el Real Madrid, con 67. Pero es que con 50 se sitúan tanto el Leganés como el Atlético de Madrid. Y, claro, en esos 50 goles, mucha culpa tiene el 7. Mucha culpa tiene el Rubi, con 14. Además, es que el Leganés, te voy a decir una cosa. Es que el Leganés, incluso, en algunos partidos que hemos podido verle, Julio, yo creo que le falta incluso algún punto. Te voy a decir por qué. Cuidado, que ataca... Viene por la derecha, se le marcha. Solamente tiene tres derrotas. Que son las mismas que tiene, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Pero es que ha empatado siete partidos. Siete. Digo que, en algún empate, igual le hubiera merecido a lo mejor la victoria. Y por eso que digo que es un equipo que, cuando tiene siete empates, que es una línea también delgada, es a poco de sumar dos puntos. No, y cuando pierde, pierde por resultados la mínima. Claro, claro. O sea, que son resultados, partidos muy, muy competidos. Ojo que aparece Bruno. Bruno, que quiere picar el balón para Obrador. No va a llegar Obrador. Demasiado largo. Era muy buena la intención. Le salió demasiado centrado la picada a Bruno Iglesias. Sí, pero bueno, ya han metido el pasado fin de semana un pase así, de esos que se inventan. Muy suya. Y, bueno, Sabén no pudo llegar, ¿no? Por la parte izquierda, pero buena la intención del Salmantino, que va a intentar. El partido está abierto. El partido está complicado. Lo estamos viendo ahí, ¿eh? No es fácil ganar jugadas. Ambos equipos acumulan jugadores en el medio campo. La presión es buena. También muy buena la colocación de ambos equipos. Además, son, creo, que muy conscientes ambos equipos de lo que hay en juego, ¿eh? Porque apuntabas que el Real Madrid está obligado a ganar. Cuidado. Ojo, Rubi, precisamente, que va a poner el balón atrás. Bien, ahora esa cobertura rola Asensio, el de las palmas. Pero también está obligado a ganar el Leganés. Porque hoy el Leganés puede decidir si se mete o no se mete en la pelea por la Liga. Si hoy consigue la victoria ante el Real Madrid, evidentemente va a quedar solamente, solamente dos puntos por debajo. Pero con un partido menos, también hay que tener en cuenta el Real Madrid. Tiene uno más el Leganés que el no jugador. Debido a la Copa del Rey. Eso es, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay que ganarlo, que es Unión a Darbe y es fuera de casa. Y ese partido, siempre digo yo, siempre digo yo, contra la Unión a Darbe es un partido muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Fuera de casa. Ojo que viene Leganés. Viene por la parte derecha por mediación de Chamón. Chamón jugando hacia la parte más abierta por ese costado diestro. La bicicleta se quiere marchar por dentro, por fuera. Kevin Marvel, perfecto, en el cruce para recuperar el balón para el Real Madrid. Jugando desde atrás, triangulando en esa zona del campo. Ahí está Marvel ante la presión del conjunto. Pepinero obligando a lanzar ese pelotazo para la lucha de Lorenzo. Llega desde atrás para recuperar. Ahora Gil. Sí, el capitán que además es un futbolista que pasa posición de medio centro. Futbolista muy interesante, con un buen despliegue técnico y por supuesto físico. Además, está escoltado, le vemos ahí, conduciendo por Chamón, Ángel Chamón, que además tiene pasado abridista. Un chico que estuvo muchos años en la fábrica, en categoría infantil, cadete. Y bueno, ahora en las filas del Club Deportivo Leganés. El segundo máximo goleador, por cierto, también del equipo, junto a Álvaro José Ambos, con cinco goles. Este Leganés, es que fíjate, entre esos tres futbolistas son 24 tantos los que suman. La mitad, la mitad de los que tienen. Eso es, sí, sí. Desde atrás, de nuevo el Real Madrid. Minuto 18 ya de esta primera parte, 0-0 en el marcador. Raúl Asensio abriendo hacia la derecha para Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez al círculo central. Ahí aparece, de nuevo, Lista del Real Madrid, quería profundizar por mediación del de siempre, de Rafa Obrador. Ojo que el carril está libre, aparece Marvel para hacer la cobertura. Protege el balón, saque de banda para el Real Madrid de nuevo. Quiere el control de la bola. Minutos de tanteo todavía. Estamos en el 19 y todavía sin ningún dominador. Claro, yo por eso ya no definiría estos minutos como tanteo. Si lo diría que son minutos de partido real. De partido real porque esto es igualdad máxima, quiero decir. Cuando no creas ocasiones de gol es porque tu rival no te deja, ¿no? Cuando tampoco las concedes es porque tú tampoco se las dejas al rival. Pero sí que hay mucha dificultad en el juego, ¿no? Cuando no se puede elaborar con facilidad. No hay hueco, no se ve espacio. No, 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 es que además ahí decimos que es un partidazo. Mira, lo intenta ahora Víctor. Víctor con muchos metros por delante. Ahora en el recorte. Le leyó bien las intenciones Gil. Cayó al suelo el futbolista de Leganesa. Y falta de Víctor. Tengo dudas de la falta, ¿verdad? Que Gil toca la pelota. Pero yo creo que se ha hecho más daño al despejar él, ¿no? Bueno, igual le toca un poquito a lo mejor Víctor. Pero es verdad que, bueno, que el capitán del club deportivo Leganesa llega a la pelota y se la quita a Víctor. Que se adelantó un poquito en exceso, ¿no? Ese intento de regate. Bien colocado, muy bien trabajado el conjunto de Sergio, el conjunto pepinero, lo estamos hablando. Es un rival muy a tener en cuenta. Un rival que hay que dar de momento la enhorabuena. Bueno, de momento no, hay que dar la enhorabuena. Pase lo que pase. Pase lo que pase por la temporada que está cuajando un gran equipo. Este conjunto de Leganes, que fue el primer equipo, por cierto, que consiguió ganar al Real Madrid en Liga. Sí, en la primera vuelta, ¿no? Le ganó por un gol a cero y, bueno, pues... Bueno, es lo que ha hecho Leganes toda la temporada, ¿no? Ganar partidos, competir y ser uno de los favoritos, ¿no? Además está arrancándole puntos a los dos primeros, ¿eh? Es decir, que está compitiendo. Está peleando por poder aspirar a la Liga. Bien, Álex Jiménez ahora marchándose. Sí, la internada por ese carril diestro terminaba con el envío para Bruno. No lo leyó el Salmantino. Balón arriba, la quiere ganar Raúl Asencio. Raúl Asencio para Javi Villar, que protege con el cuerpo. Toca para Calleja de primera. Serra Raúl, ahora sí para el capitán, para Jaime Calleja. Saliendo desde atrás, ahora parece que han alternado esa posición, metiéndose más por dentro Jaime Calleja. Más de central por el centro y por la parte derecha está Raúl Asencio. Sí, como más o menos se acostumbran a jugar. Claro, cuando juegan juntos, Jaime es más por, siempre es un poquito más por la derecha, Raúl Asencio y Jaime es más por el centro, sí. Era Víctor, Víctor incorpora a Álex Jiménez, se lanza con todo. Eso es partner. Al Sol Araúz, a Isaac de esquina para el Real Madrid, llegando al Ecuador. De este primer acto, que puede ser muy importante, esta baza que es la del balón parado. Sí, bueno, partidos así, igualados, y además este equipo funciona muy bien a balón parado. Este de Hernán Pérez tiene un buen repertorio de buenos resultados, buenos frutos, ¿no? A balón parado, tanto en córner como en faltas laterales. Vamos a ver el saque de esquina, lo va a poner en movimiento Bruno. Ahí está Bruno, Bruno Iglesias, primer palo. Ojo que le va a llegar a Víctor. Golpeaba de primera, será complicado. Ese balón que termina saliendo por saque de banda favorable al Leganés. Sí, salió un poco defectuoso, ¿no? Ese remate del barcelonés de Víctor, que, bueno, yo creo que quería haber puesto... Un poquito, vamos a ver la jugada, vemos el remate, mira ahí, no golpea bien con él. Tenía golpeado con él, en peine exterior, ¿no? Y le toca con el interior y es como que al final el balón se le abre y se acaba marchando incluso por saque de banda. Pero bueno, buena acción, ¿eh? La idea era buena, además ese rechace, aprovecharlo ahí, que lanza la portería, aunque sea en este caso como ha sido, ¿no? Un poco defectuoso. Aquí de banda, perfil diestro de nuevo para el Leganés. Sacándose de ese costado por mediación de Gonzalo, medita la pierna a Javi Villar, le va a quedar a Araúz. Gil, finalmente se hace con el control de la bola, quiere girar, da la vuelta, buena presión. Recupera el Real Madrid que puede montar rápido el contragolpe. Manuel Ángel quería filtrar el pase para Bruno. Recupera el Leganés por mediación de Chamón, buscando la apertura, manda izquierda. Por ese costado, buenísimo, el control por mediación de Araúz. Araúz que banquerar a Javi Mecalleja, ahora con espacio, con tiempo, viene Araúz, se mete dentro de Araúz. Ahora continúa Araúz. Se hace un pequeño lío, bien defendido por parte del Capi. Ojo a Araúz que la pica perfecto, ha salido del lío, Rol la mete dentro. Marvel que despija, le puede quedar a Gil, el golpeo que no llega. Bien, desde atrás, Rol Asencio, el golpeo largo ahora del futbolista del Leganés. Ahí está Gil de nuevo, metiendo la cabeza a Manuel Ángel, Manuel Ángel para Gil. Gil que controla con el pecho, la embolsa, bien, la baja al piso, al tapete, al césped, al verde. Jugando por mediación de Armana. Armana hacia la parte derecha, por ese costado, ataca Álvaro José. Álvaro José para Chamón, quería filtrar el pase, pues era definitivo. Era un pase muy mala uva, por parte del club deportivo Leganés. Que fíjate, no acumula muchos jugadores arriba, pero cuando tiene luego el balón, sí que adelantan posiciones. Y además se intuye que hay peligro. Cuando piensa en esa zona, sí que transmite cierto peligro el equipo de Sergio Solís, el Leganés. Y la vida que bien se va Alejandro. Viene por la derecha, ahora Alex Jiménez. Alex Jiménez para Víctor, 23 de la primera. Ahí está Manuel Ángel, Manuel Ángel, carril del 10. Continúa trazando la deónal, toque de primeras con Bruno. Bruno muy centrado, lo estamos viendo. Ahora no se entendió. Se quedó en tierra de nadie entre Bruno y Rafa Obrador, ese pase de Manuel Ángel. Sí, prácticamente tanto Víctor como Bruno están jugando como puntas. Un poquito a la izquierda Bruno de Lorenzo, a la derecha Víctor. Dado que, como digo, al incorporarse tanto Obrador por la izquierda como Alex por la parte derecha, bueno, acompaña a Manuel Ángel y a Javi. Javi no pierde, Javi Villar no pierde nunca esa posición de medio centro. Y bueno, Manuel Ángel sí que sube con su calidad habitual y sus pases y sus goles. Tres valores en movimiento desde su portería. Ahora Leganés, 24, partido cerrado, partido difícil, partido duro, el que estamos viviendo aquí en el campo 7. Y lo teníamos claro, que iba a ser así, ya fue así la primera vuelta. Y este está prácticamente siendo un calco. Rafa Obrador, Rafa Obrador yendo por la izquierda. Es de los partidos que algunos, que yo creo que igual es porque no... Uy, que ven Bruno, Bruno tocando para Obrador. Obrador que mete la rosca. Pues es raro que Obrador haya metido ese centro, se marcha directamente fuera. Digo que son estos partidos que algunos, de forma también creo que errónea, desde mi gusto. De vista, califican de que son un poco feos, ¿no? Porque no hay ocasiones, porque no hay goles. Nada más lejos, para mí, de la realidad. Son partidos que a los que nos gusta el fútbol disfrutamos con ellos, ¿no? Es otro tipo, sí. Es otro, es fútbol. Es decir, cuando hay máxima igualdad, algunos prefieren ver eso, ¿no? Un 7-0, 8-0, que pase, pase, gol. No, 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 esto no es así. Es decir, cuando hay tanta igualdad, cuando hay tan buenos futbolistas en el campo, como los que hay hoy, pues todo cuesta, cuesta mucho, ¿no? Y eso es lo que, insisto, hace que no haya muchas ocasiones de gol. Víctor, Víctor para Bruno, Bruno de nuevo para Víctor. Quería filtrar el pase definitivo, despejó la defensa del conjunto pepinero. Y está Marble, Marble con el control de la bola, dejando para Bruno. Bruno que inventa, Bruno, 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 quiere ver el espacio, el hueco, el agujero. Entra la defensa poblada del conjunto pepinero, decide retrasar, decide enviar hacia la parte izquierda para Marble. Marble, jugando al círculo central, todo el Real Madrid ya en el campo del Leganés. Todo el Leganés defendiéndose de la cometida del conjunto de Hernán Pérez. El plegado rápido, ¿no? El equipo Solís, que está muy bien colocado. Vemos ahí que, además, tapa bien los espacios, ¿eh? Con, solamente mantiene a Rubi en punta, pero el resto hay ordenados, buscando presionar, mira. Y además, tapando, tapando huecos, ¿no? Para evitar pases. No hay huecos, que no se encuentra. Ahora lo intenta inventar. Bruno Iglesias, que lo hace también ahora a Obrador, 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 Obrador. Le golpea de nuevo a Obrador, que mete el centro. Fuera de juego. Fuera de juego de Rafa Obrador. También tardaron un mundo en indicarlo, ¿no? Esa arrancada de... Sí, pero yo creo que es la segunda, cuando le viene el rebote. Ah, bueno, a ver, sí, sí. Porque golpea en el trasero de... A ver. ...de Lorenzo, y es ahí, cuando lo pita. Le ando un poquito, un poco fino, ¿eh? Porque hay un defensa de Leganés casi en la línea de gol. Por lo menos es... Pero bueno, al menos es lo que ha entendido. Es lo que ha entendido. A ver, estas son jugadas que dices, bueno, igual es medio metro, que no tienes ni que discutir, ¿no? Es decir, bueno, pues, aunque tienen equivocadas las pitas y se pitan sobre el campo. Es decir, que es la dificultad. Otra cosa es lo ocurrido con el de Estefano, pero estas jugadas se aceptan, evidentemente. Efectivamente. Esto puede, pues, generar dudas. Lo otro, no había ninguna. Ojo, que viene por la derecha. Aquí ve Marble. Uf, qué bien Marble. Cómo se frenó, cómo ancló los pies en el terreno de juego y cómo impidió el avance de Álvaro José, que venía como una bala, ¿eh? Bien Lorenzo. Lorenzo embolsando con el pecho para Bruno. Bruno, manejando el cuero en ese perfil izquierdo, donde le gusta iniciar al Día del Real Madrid. Al Salmantino, el máximo artillero de este conjunto, 17 dianas. Suma ya en la temporada el bueno de Bruno. 12 en Liga, 3 en la Yuz y 2 en la Copa. Son los datos de Bruno Iglesias. Manuel Ángel cayó al suelo. Hay falta. Desequilibraron ahora el 8 del Real Madrid. La falta por detrás. La falta que pondrá en movimiento de nuevo el Real Madrid. Quiere darle ritmo. Quiere darle un poquito más de velocidad al balón. Hace falta un poquito más, ¿no? De rapidez en la circulación, pero como decimos, no solamente juega el Real Madrid. Aquí hay dos equipos. Y cuando tú no puedes hacer así las cosas es porque no te dejan hacerlas, ¿no? Por ejemplo, lo dijo muy bien Casemiro después del partido. La gente solamente se pone a analizar los partidos como si solamente hubiesen equipo en el campo, ¿no? Se juega frente a un Celta, ¿no? Que es un buen equipo y... Y cada vez estarás más conmigo. Los partidos ya se trabajan mucho. Hay mucho táctico y... Y cuesta más. Es que cuesta más. Son muy buenos. Equipos que son muy buenos, ¿no? Y claro, entonces la gente piensa que si tú ganas... Y luego aparte siempre le pasa mal. Y cuando ganas es porque el rival es muy malo. Te quitan el mérito, ¿no? Eso es. Y cuando pierdes es porque es un desastre que hay que echar al entrenador y a cuatro o cinco más, ¿no? Es increíble. Perdido un partido en los últimos seis. Que los ha ganado todos los demás. Y... Y había que echar a todos. Y ha fichado a tres entrenadores, a cuatro... Menos mal. Menos mal que... Donde se tiene que mantener la calma se mantiene. No, pero es que eso es lo que digo. Es que eso es al final de temporada. Verás lo que dice. Nunca habrá ganado la liga por el... ¿Ves lo que dicen ahora? Y lo que van a decir luego es que dicen, pero bueno. En fin. Balón arriba. Rol Asensio. Era Jaime Calleja. El que se elevaba por encima de Rubi. Quiere ganar el esférico Rol. Lo hace trazando esa devonal. Ojo, Rubi. Se equivocó. Luisa todo bien. No, ha pegado mal Rol ahí, pero... Decíamos cuidado porque había encontrado pasillo, ¿no? Y de verdad que luego se equivoca en el golpeo, ¿eh? Pero bueno. Dado que, insisto, el club deportivo oleganés amenaza, ¿eh? O sea, no está... Tiene peligro. Tiene peligro, sí, sí. No está llegando con mucha asiduidad. Tampoco es verdad que está llegando con asiduidad el Real Madrid. Porque están siendo muy, muy, muy caras, ¿no? Es que ahora mismo no ha habido una ocasión clara de ambos conjuntos. No, yo diría que de momento no hay... La más clara, bueno, la de Lorenzo. Sí, sí, que terminó ese disparo ahí, bueno, sin ser, digamos, esa ocasión que dices tan clara de gol, pero sí, es el remate más. Lo que parecía es que sí, porque era un mano a mano de Lorenzo que terminó ese disparo, escorado. Pero es verdad que no hay ocasiones de gol. Y, como digo, no es por demérito de ningún equipo. Al revés. Es por el mérito de ambos equipos, ¿no? El Real Madrid no permite que haya ocasiones en su portería y el leganés hace lo propio con el Real Madrid. Jaime Calleja ahora saliendo desde atrás, saliendo desde la cueva, tocando el capitán hacia la otra zona del campo, donde está Marble. Marble abriendo el cuero hacia la parte izquierda. Rafa Obrador, Rafa Obrador que mide al defensor. Decide retrasar para Javi. ¿Puede optar por el disparo? No, la apertura se manda a derecha. Buena para Álex Jiménez. El control era difícil, venía muy llovido. Es esférico saque de banda para el Real Madrid. Además no consiguió amortiguar por completo la pelota y permitió al defensor, ¿no? En este caso creo que a Ciudad Aragón, ¿no? Que despejase. Será saque de banda. 31 de la primera. Esto sigue igual. ¿Cómo empezó? 0-0. En el marcador, la más clara, si lo podemos decir de alguna manera, la tuvo el Real Madrid con esa ocasión que recordábamos de Lorenzo. Retrasando el cuero para Rola Asencio, que ahora ha vuelto a cambiar esa posición habitualmente. Ya con Jaime Calleja a lo largo de estos primeros 32, casi de la primera. Jugando Rola Asencio. ¿Rola Asencio para quién? Rola Asencio para Bruno. Quería el pase. Sobre el desmarque de Álex Jiménez, Tapono Chamón, saque de banda para el Real Madrid. Sí, que sigue intentándolo, ¿no? Ahora por banda. Entrando por la derecha Álex Jiménez, que tiene ahora la pelota para sacar. Cambiado el balón. Ha habido con él, que estaba en juego. Y con el gobernador por la izquierda. Bueno, como digo, hay que buscar posibilidades, opciones. Las bandas. Por el centro está muy complicado. Por el centro lo estamos viendo que ahí... Y fíjate, acumula 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no, además jugadores que se colocan muy bien, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, Ángel Chamón recupera muchas pelotas. Es un jugador que nunca... Es de las fuerzas que más suele brillar en un equipo, ¿no? Pero trabaja muchísimo. Y fíjate toda esa zona, cómo está, 1, 2, 3, 4, muy colocados. Impidiendo, pues, sobre todo esa zona de tres cuartos. Vasculando muy bien. Además, obligando, ¿no? A cambiar constantemente de banda el Real Madrid. Porque no ve el espacio en la que está. Ahí está Jaime. Ahora lo intenta encontrar por mediación de Bruno. Bruno por el carril del 10. Pero aparece Gil. Otro de los futbolistas destacados de este... Para mí el futbolista que está marcando un poco ahí el ritmo de su equipo. Defendiendo y atacando. Rubi intentaba iniciar. Qué buena ayuda defensiva por parte de Manuel Ángel. Manuel Ángel para Villar. Villar en el desplazamiento. Va a llegar Obrador. Evitaba que saliese el balón. Pero le va a llegar finalmente a Álvaro José. Bien, Marvel. El rechace queda suelto. De nuevo es Armán. Armán para Álvaro José. Bien, Raúl Asencio. Además, haciéndose con el control de la bola. Despejó, controló, taponó. No, mejor dicho. El defensor de Leganés. Saque de banda para el Real Madrid. 33 de la primera. 12 minutos para llegar al descanso. Sí, sí. Se está pasando muy rápida, ¿no? Esta primera parte, insistimos. Por eso decía, ¿no? Que no hace falta que haya muchos goles para que estemos disfrutando de un buen partido. Estamos disfrutando de un muy gran partido. De estos difíciles, de los complicados. Ojo. Ojo. Ahora la jugada por mediación. Ese perfil izquierdo de Arauz. Arauz que armaba el disparo. Le va a llegar a Gil. Golpea en la cara de Bruno. Buena ayuda. Buen cable. Le echó. Ahora el bueno de Bruno Iglesias para recuperar el balón. Por la derecha. Ataca el Real Madrid. Quiere sorprender. Ahora con un poquito más de velocidad el equipo de Hernán Pérez. Manuel Ángel. Manuel Ángel en la diagonal. Cruzando la división de los dos campos. Ahí está Manuel Ángel todavía un poquito convaleciente de ese último golpe del pelotazo sobre Bruno. Fíjate la conducción que ha tenido que hacer Manuel Ángel para llevar la pelota. Porque no ve el pase. No ve el pase. No ve el pase. Y cuando Manuel Ángel o Bruno no ven un pase es porque no lo hay. Quiero decirte. Porque son jugadores especialistas en encontrar el hueco. Es decir, cuando hay un hueco, si lo hay, eso es. La distancia que hay entre la referencia, que es Rui, como lo hemos comentado, y la línea defensiva. Es que apenas están en 20 metros. Falta, falta ahora que puede ser interesante. Cuidado, esa falta va a ser peligrosa. Pero es verdad que no hay espacio. Y cuando digo que si Bruno y Manuel Ángel, Julio, no encuentran huecos es porque no hay. Porque insisto, son jugadores que lo ven con absoluta naturalidad. Y ojo a esta falta, si va a ser Bruno. Contra el centro. Contra el centro, sí. Un poco alejada todavía de la portería. Sí, pero no sé. Partido así, a lo mejor también conviene probar al portero, ¿no? Alvin, ¿no? En un lanzamiento así. Que todavía lo sabemos, sí. Claro, en un lanzamiento así lejano. Vamos a ver. Vamos a ver. La falta. Siendo diestro como es. La va a poner. Además, sube en efectivos. Está 5 buscando el remate. Se queda en la frontal del hermano Ángel. Ahí está Bruno. Dos futbolistas en la barrera. Avisando de la posibilidad del fuera de juego del colegiado. Ahí está Bruno. Bruno, que la va a poner directamente sobre la portería. Las manos de Alvin. Sí, pues es posiblemente la opción que menos esperábamos, ¿no? Es el lanzamiento. Además, fíjate, yo creo que no la ha pegado incluso bien, ¿no? La ha salido centrada, blandita, las manos de Alvin. Bueno, ha dudado. Yo creo que ha dudado entre centrar o lanzar. Al final ha optado por lanzar. Y bueno, cuando no tienes muy claro qué tienes que hacer con el balón. Yo por eso decía que hay que buscar ahí un lanzamiento lejano directamente a portería. Ahí tiene, este equipo tiene, por ejemplo, a Obrador, que con la zurda ahí tiene un latigazo muy, muy, muy interesante. Igual podía haber probado, pero... En este caso, Bruno, para el que es el segundo disparo a puerta del Real Madrid tras esa ocasión de Obrador. Manuel Ángel, Manuel Ángel circulando. Fíjate ahí, como se ha parado. Manuel Ángel, por eso, ¿no? Por lo que hemos dicho. Ha avanzado unos metros, pero no encuentra ahí el espacio. Le dejan ahí pensar, le dejan tener el control de la bola. Pero hasta ahí, pero hasta ahí, eso es. Trasando para Marble, tocando al círculo central. Ahí está de nuevo Rol Asencio, pidiendo el movimiento, pidiendo el apoyo por delante. Ahora Marble para Jaime Calleja, que se incorpora también en tareas de ataque. Operaciones del ataque madridista, jugando entre líneas. Buscaba a Bruno. Ahí estuvo rápido la defensa de Leganés, que busca también de forma rápida a su delantero. Bien, Rol Asencio. Velocidad es difícil también pillar a Rol Asencio. Velocidad y calidad. Luego, fíjate que recorte ha hecho, como ha dejado a Rubí. Qué tranquilidad. Fuera de sitio, ¿no? Calidad, velocidad, colocación. Lo que es un central de este equipo. Ando por la derecha de nuevo, ahora por mediación de Álex Jiménez. Álex Jiménez para Javi Villar. Muy suelto, muy cómodo, pero hasta ahí, hasta esa zona del campo. Javi Villar para Manuel Ángel, tocando en horizontal. Tiene que aparecer Bruno. Bruno tocando de primeras. Quiere darle ritmo a la jugada. Ahora el Salmantino ahí está. Bruno, que filtra el paseo. Pero es que por una zona que no hay hueco. No, fíjate que está Leganés con un sistema muy defensivo, quiero decir. Pero está consiguiendo, con este esquema tan defensivo, no parecer que sea muy defensivo. Quiero decir que, como no está concediendo ocasiones, hay equipos que se atrincheran. Y tú acumulas ocasiones, acumulas ocasiones y tú sacas... No, no, es que no está concediendo porque no está dejando entrar en el área al Real Madrid. Por eso digo que fíjate que bien no está trabajando Leganés, que siendo un planteamiento muy defensivo, no parece que sea un planteamiento muy defensivo. Bueno, puede ser lo que a Leganés le permita estar en el partido. Este planteamiento así, no conceder ocasiones, meterse, pelear, competir. Y cuidado porque insistimos, cada vez que ha llegado a portería tampoco ha tenido una ocasión clara, pero siempre ha transmitido ese cierto peligro que puede llevar a conseguir algún gol. Bruno Iglesias por la izquierda, ha desplegado las alas por ese costado. Rafa Brador se quedó, qué lástima, el balón atrás. Recuperó Álvaro José, tocando para Gil. Gil protegiendo, mete la pierna a Javi Villar. Sale bien, Gil. Hay falta de Javi Villar. Todo ahí porque... Y bien, vean la segunda, pero bueno, para una segunda amarilla esa falta tampoco es... No, pero mira, sí que advierte verbalmente porque sabe... Y que tenga cabeza, le está diciendo, tiene cabeza. Sí, porque yo creo que... Hoy tienes una. Bien hecho ahora por el árbitro. Pero muy bien también. Porque tampoco es para mostrar, para expulsar a un futbolista por doble amarilla por esto. Pero estoy convencido que si no te alguien está amonestado, igual sí le hubiera amonestado, ¿no? Sí. Posiblemente, ¿no? Porque es una acción que sí que te puede... Bueno, pero sería una expulsión por esto. Bueno. Bueno, en realidad, ¿sabes qué pasa? Que es una tarjeta amarilla, ¿verdad? Que es la segunda, ¿no? Pero en realidad es una tarjeta amarilla. Y bueno, eso debe hacerle también... Dele pensar a Javi que cuidado, ¿no? Es decir, que ya... Dice al árbitro, ten cuidado. No, además ya sabe que... No, sabe que está advertido. Eso es. Una parecida posiblemente carrera a expulsión. Lo que bien lo ha hecho Gil, ¿eh? Muy bien. El medio centro de... Muy, muy bien. Ya lo hemos comentado que es un futbolista que está destacando en el día de hoy. Cuando Jaime Calleja... Jaime se puede animar. Tiene un buen golpeo. Jaime, la parada. Metía los puños. Estaba por ahí oliendo la sangre Lorenzo. Bien el balón. Entre líneas de nuevo para Gil. Puede montar el contragolpe. El conjunto pepinero por mediación de Alvaro José. Dejando para Rubi. Rubi por la parte derecha. Tiene velocidad, tiene calidad. Desdobla de nuevo Alvaro José. Ahí está el balón. Se queda corto. Recupera el Real Madrid. Que además ahora puede tener espacio para correr, para volar, para galopar. Por mediación de Bruno. Bruno que se para. Espera la llegada de compañeros. Ahí está Bruno. Intentando el cambio de orientación. Invirtiendo de izquierda a derecha para el buenísimo control de Víctor. Víctor por la derecha. Víctor que encara. Víctor en la frontal. Le puede pegar. Víctor. ¡Fuera! El remate de Víctor se marcha afuera. Buena acción del Real Madrid. Buen contragolpe del equipo de Hernán Pérez. Con dos llegadas consecutivas. Lo cual es bueno para el juvenil. Fíjate que ahora Víctor le pega con la izquierda. Qué pena. El efecto un poco tardío. Le coge la pelota. Pero bueno. Buena acción. Y lo decíamos en el remate anterior de Jaime Calleja. Que parecía un remate que no iba a ser complicado. Pero hay que probar. A los porteros siempre hay que probarlos. Y fíjate el rechazo. Además ha caído muy al centro. Muy cerquita. Muy cerquita. Un remate que no parece tan complicado. Pero que ha podido valer el gol al Real Madrid. Arriba. De nuevo el esférico. Apoyó. Dice el colegiado. Además cartulina amarilla para Manuel Ángel. Bueno, bueno. A mí esta sí que no me parece amarilla. Además tengo dudas incluso que sea falta del propio Manuel Ángel. La falta de sobregir otra vez que está siendo el jugador más decisivo del Leganés. Es amarilla para el futbolista. Los dos del medio del campo del Real Madrid amonestados. Villar y Manuel Ángel. Guardar con Gonzalo. 41 partido. Poco ha habido tantas faltas como para llevar tres amarillas en 40 minutos. Eso es mi convención. No tengo notado quién es el mejor del Leganés amonestado. Pero es verdad que ya van tres. Bueno, el partido está muy disputado. Últimos cuatro minutos. Cuidado. Ahí está Gil colgando el balón. Un balón fácil a las manos de Dani Vicente. Trapos sin complicaciones el guardameta del Real Madrid. Traseando el esférico para Marbel. Marbel saliendo desde atrás. Ahí está el marroquí jugando. Para Jaime Calleja. Sale desde atrás. Ahí está Jaime pidiendo el apoyo de Álex Jiménez. Decide devolver el balón para Raúl Asencio. Raúl Asencio cruzando ese círculo central. Ahí está Raúl. Es donde empieza a replegar. Donde empieza a cortar el espacio el conjunto pepinero. Muy bien. Cuando llega a la zona de tres cuartos. Aprieta Gil. Aprieta Chamón. Aprieta también Arman. Es difícil superar esa línea bien ahora. Gil con ese balón. Álvaro José. Demasiado largo. Se esfuerza Rubi. Pero está bien colocado Marbel para retrasar con Dani. Dani. Tocando para Jaime. Ojo con la presión a la de Araúz. Ahí está Jaime que sale con calidad para Álex Jiménez. Recuperando para el Real Madrid. Álex Jiménez. Álex Jiménez buscando el cambio de orientación de lado a lado. Encontrando a Rafa Brador. De carrilero a carrilero y vuelve a empezar. Jugando Manuel Ángel. Manuel Ángel en el círculo central. Ahí está Javi Villar. Buscando el desplazamiento en largo para el control de Víctor. Que no llega. No pudo domar. Es esférico que volaba de Javi Villar. Sale el Leganés. Sale por mediación de Arman. Arman hacia la parte derecha. Ahí está Álvaro José. Álvaro José que encara. Tiene velocidad. Tiene vértigo. Este futbolista para Rubi. Viene Raúl Asencio. Despicando el balón. Le va a llegar a Chabón en segunda instancia. Vuelve a recalcular ruta. Como si fuera un GPS. Viene el esférico para el pico del área. Araúz. Araúz con el control de la bola. Desdobla por fuera Ro. Ahí está el 3. Viene Ro que mete el centro. Buena rosca. Rubi. El remate. Forzado. Forzado. Llega a las manos de Dani. Sí, pero fíjate que es un equipo que no le pesa la pelota. Tiene calidad para manejar. Para tener paciencia. Para buscar también algún remate. Bueno, es un equipo muy bien trabajado. Cuidado. Que se va muy bien Álex. Álex Jiménez. Álex Jiménez para Víctor. En la que puede ser una de las últimas. Víctor. Víctor en el 1-2. Se marcha bien. Víctor de rojo. Continúa Víctor. Poner a rosca. Buen centro. Segundo. Palo. El remate de Manuel Ángel. Se queda corto. Despeja la defensa contundente. Javi Villar metido al cuerpo. A Chamón sale. Monta el contragolpe. Parece que ha cogido ritmo. Que ha cogido vértigo en estos últimos instantes. El partido dice Álvaro José. Que esto no nos conviene. Claro. Que vamos a empezar. Eso es. El partido si se abre le va a favorecer al juvenilano. Al Real Madrid. El que va a encontrar ese espacio que está ansiando encontrar. El que no deja el club deportivo le ganes. Y ellos si se van ahí arriba y hacen un partido de vuelta. Saben que a la contra no van a salir beneficiados. Entrando en el último minuto. Rodrigo Jiménez. ¿Cuánto crees que va a añadir? Bueno, yo creo que como mucho un minuto. Si acaso. Y como mucho yo diría. Sí. Álex Jiménez. Álex Jiménez en la que puede ser la última recorte de Álex. Tocó el último en el futbolista del Leganés. Por lo tanto habrá saque de esquina para el Real Madrid. Bueno, pues sí que puede ser la última. Y fíjate. Buena opción. Yo creo que hay que aguantar un poquito ahí. Es decir, si no va a haber mucha prolongación. Para que sea la última jugada del partido. La va a poner Bruno. Vamos a ver si puede ser a balón parado. Te imaginas, Rodrigo Jiménez. Te imaginas un gol. Qué bonito sería. Qué bonito sonaría. Ahí está Bruno. Vamos. Que marca la jugada. La mano izquierda arriba. Tenso el balón. Segundo palo. Despeja la defensa del Leganés. Que quiere correr. Bien situado. Ahora. Perfecto. Rafa Abrador. Y hasta aquí. Final de la primera parte. Nos vamos al descanso. Con el resultado inicial. Con el 0-0 en el marcador. Una pausa. Y enseguida volvemos con la segunda parte. Continuamos en este campo número 7 de la Ciudad Real Madrid. Donde sigue el mismo resultado con el que se iniciaba el partido. El 0-0 en el marcador. Da ánimos a los suyos. A todo el equipo. Bruno Iglesias. Tiene que salir con otra cara. Tiene que salir algo más. Incisivo. Quizá en ataque. Que en este primer acto. Que se terminó. Rodrigo Jiménez. Para intentar dificultar un poquito más al Leganés. Que está muy cómodo en el partido. Hay que buscar soluciones. Pero es que no es fácil. Yo insisto que ese es un partido. En el que hay que tener muy en cuenta al rival. Al Club Deportivo Leganés. Que todo lo está haciendo francamente bien. Es decir. Está un poco jugándose. A lo que quiere el Club Deportivo Leganés. Que está atrás. Bien colocado. Bien plantado. Sin ser ultradefensivos. Pero impidiendo. Que es lo que le está dando frutos. Mira. Ojo este ataque. Ahora que ha encontrado el hueco. Viene por el carril zurdo. Ojo Chamón. Qué golazo. Qué golazo de Chamón. La primera que cazaba para adentro. Había encontrado el hueco. Había encontrado el espacio. El agujero por ese perfil izquierdo. Puso el balón atrás. Tras una serie de rechaces. Le llegó a Chamón. Y con ese trayazo. Latigazo. La manda para adentro. Marca el primero. Se adelanta el Leganés. Pues peor. No puede empezar la segunda parte. Sí. Gran gol de Ángel Chamón. Una muy buena llegada. Fíjate que ha acumulado hasta cinco jugadores el Leganés ahí. En el arranque. Es que acaba de arrancar la segunda parte. 30 segundos le han bastado al Club Deportivo Leganés para... Ahora sí que esto va a tener que cambiar mucho toda la segunda parte. Ya no se juega solamente para conseguir superar, encontrar un resquicio en el equipo de Pepineros. Sino además de marcar dos goles. Sí. Lo menos uno para conseguir primero el empate y luego a ver qué pasa. Pero cuidado que se ha puesto el partido muy, muy complicado. Ahora el partido está feo. Con este gran gol que ha marcado Ángel Chamón. El partido está muy feo porque el Leganés es un equipo que no encaja. Que encaja muy poquitos golos. Muy poquito. Muy poquito. De hecho aún no ha podido marcarle un solo gol el Real Madrid. No pudo marcarle en Leganés en la primera vuelta y ahora de momento tampoco. Pero es que lo que decimos es que no concede ocasiones. Y eso tiene mucho mérito por parte del equipo del sur de Madrid. Cuando tú no concedes ocasiones cuesta mucho. No me ha gustado nada como ha empezado. Ojo Bruno, buen centro. Bruno buscaba el punto de penalti. Despicó la zaga del conjunto Pepinero. Pero eso sí, lo que has comentado tú, Rodrigo Jiménez. Al final ahora el partido cambia. Es un partido nuevo. Quedan 45 minutos, que esa es la mejor noticia. Queda toda la segunda parte. Sí, sí. Y hay que plantar algo diferente. Sí, sí. A ver, si estaba escrito que había que encajar un gol. Mejor que fuese ahora que no en el minuto 80, ¿no? Es decir, ya hay poco margen de maniobra, de reacción. Ahora tienes toda la segunda parte por delante. Seguro que va a agitar un poquito el equipo ahora también Hernán. Viendo que de momento está, insisto, sin encontrar su juego y sus ocasiones de gol. Que tiene muchísimas en todos los partidos el Real Madrid. Y hoy no está acumulando ocasiones. Eso, insisto, es lo que seguramente mejor esté haciendo el club deportivo Leganés en este partido tan difícil y tan importante para ambos equipos. En este momento, fíjate que Leganés se colocaría dos puntos por debajo del Real Madrid. Verdad que con un partido más, Julio. Pero se metería, ¿eh? Se metería ahí en la pelea. Pero claro, esta derrota momentánea, quien aleja de... ¡Ojo, el centro, Víctor! El remate con la cabeza afuera. Bueno, fíjate. Buen remate de Víctor. Sí, sí. Además, fíjate que en tres minutos hemos visto un gol y un remate ya del Real Madrid. Casi más ocasiones que en toda la primera parte. Pues vamos a ver si el partido, lógicamente, el físico cuando va pagando factura, pues se obliga también un poco a que se desordene todo el entramado que tiene montado ahí el Leganés. A ver si encuentra el sitio el Real Madrid que, como decimos ahora mismo, cuidado, ¿eh? Con el triunfo del Atlético de Madrid ante el Getafe podría... A ver, se le puede escapar el Atleti, ¿eh? Cuidado que se pondría ahora mismo hasta cinco puntos y está con un partido menos todavía el equipo rojiblanco, ¿no? Manuel Ángel, pero queda mucho, ¿eh? Queda mucho y hay que confiar en este equipo. Ojo que aparece Bruno. Bruno intentando encarar. Bruno con más velocidad. Se mete dentro del área. Ahí está Bruno. Cae al suelo. Bruno se levanta rápido como si tuviese muelles. Pero despeja la defensa del Leganés. No se queja, no protesta Bruno. Por lo tanto, cayó al suelo en esa acción. Se levanta y no ha pasado nada. Manuel Ángel, Gil. Ojo el Leganés que también ahora el contragolpe. Ojo que puede matar el partido. Viene Gil. Gil con espacio. Le va a pegar Gil a las manos en dos tiempos. Dani Vicente despeja a Raúl. Sí que tiene ese chico, ¿eh? Este chico, Gil, tiene calidad, ¿eh? Tiene buena conducción. Ahora el remate era duro. Menos mal que estuvo muy acertado Dani. Y salió muy centrado ese golpeo de Gil, ¿eh? Pero, bueno, el Leganés ha llegado dos veces más que en toda la primera parte. Ha marcado un gol. Eso es... Un disparo entre el puerta. Entre palos. Bien, Lorenzo. Ahora ganando la acción. Buscando la apertura. Manda derecha para Víctor. Víctor que cuelga el balón. Bombeado. Golpea en el palo. Toca palo, toca palo. Con Larguero. Ese balón se envenenó de Víctor. Pues, bueno, otra ocasión más para el Real Madrid con ese centro. Sí, sí, a ver, hay que técnicamente hay que anotarla como convocación, pero fíjate el remate, que ahí. Extraño. Nadie lo espera. Incluso el portero como que se asusta un poquito, ¿no? Cuando el golpeo se ha caído, además. Muy extraño. Bueno, vamos a ver que yo creo que ahora el juvenil A, bueno, sabe que no puede mantener este marcador y tiene que intentar sí o sí volcarse por el empate por lo menos y luego buscar la victoria, pero hay que ir paso a paso. El empate está antes que la victoria y es lo que tiene que buscar el equipo de Hernán Pérez, que como deje que el partido se asiente con el sí Leganés, le va a ir costando más. Protegiendo con el cuerpo. Ahí está Rafa Brador golpeando largo. La buscaba Lorenzo. También la defensa del Leganés. Quiere recuperar Manuel Ángel. Anticipa bien el autor del gol. Chamón. Chamón buscando la apertura. Manda derecha para Armán. Armán encarando. Ahora Rafa Brador continúa. Armán se marcha bien con mucha calidad. Armán metió la pierna a Javi Villar haciendo la cobertura. Saque de banda para el Leganés. A ver, ellos están aprovechando muy bien que solamente están Manuel Ángel y Javi Villar en medio campo, ¿no? La verdad que Bruno también colabora en medio campo, pero está más adelantado. Está más casi cerca de Lorenzo. Y Manuel Ángel es quien trabaja junto a Javi Villar. Y ahí tienen inferioridad, ¿no? Porque hay cuatro jugadores en Leganés con Chamón y Gil como medio centro. Pero además también con jugadores como Arauz o como Álvaro José que echaban la mano, ¿no? Incluso Armán también que baja mucho a esa posición. En esa zona sí que tiene cierta superioridad el equipo pepinero. Ahí está precisamente Armán. Armán por la derecha para Gonzalo. Gonzalo con Armán. Armán entre líneas. Viene a recibir. Ahora es esférico Arauz. Arauz hacia atrás. Jugando Guirao. Retrasando el cuero para Parra. Agarra con Alvin. Inicia el Leganés. Con más control, con más dominio en esta segunda parte que en toda la primera. Sí, además yo creo que incluso... Está aprovechando mejor los espacios. Tengo la impresión que ha adelantado incluso un poquito las posiciones de sus jugadores. El Leganés que, hombre, es verdad que también el Leganés, no olvidemos, se la está jugando. O sea, hoy tiene el Leganés su penúltima, nunca decimos la última porque esto es fútbol y nunca se sabe, pero tiene posiblemente su penúltima posibilidad de meterse en la pelea. Tiene que ganar. Incluso el empate tampoco le vale al Leganés, yo creo, en este partido. Es decir, hoy vencer sí o sí para... Es que yo creo que el empate no le vale a ninguno de los dos. Es el peor resultado que les viene porque les aleja... A los dos. A los dos del primero, ¿no? Y prácticamente con lo poquito que queda y con esos dos partidos también en el Atlético de Madrid... Uf. Sí, lo ves complicado, ¿no? Lo veo muy difícil. Sí, además porque... Esto como... Un equipo sólido. Claro, es un equipo más potente. Bueno, son los tres mejores equipos de la categoría, ¿no? El Real Madrid, el Atleti y el Club Deportivo Leganés, ¿no? Ya queda más lejos el Rayo y la cultural deportiva de la Lionesa, pero son los tres mejores equipos. La Cultura que ha hecho también muy buena temporada, la cultural y deportiva de la Lonesa. Bueno, ganó a Leganés además también, el Madrid empató, bueno, equipos que... Los jugadores también, claro. Cuando Manuel Ángel, Manuel Ángel en el carril central, entregando para el 10, entregando para Bruno. Viene el Salmantino, tocando con el exterior, el esférico de nuevo para Manuel Ángel. Manuel Ángel con Javi Villar, buscando la parte izquierda, encontrando de nuevo a Bruno. Bruno para Borador. Obrador que puede meter el centro, viene la rosca, buen centro. Obrador para Lorenzo, Manuel Ángel. La parada de Alvin, una jugadora del Real Madrid. Qué pena, y de nuevo ese centro que mira cómo lo pone, es que sin espacio, sin comodidad, es decir, forzado. Pero siempre consigue, Obrador, meter unos centros que nos dejan siempre sorprendidísimos, ¿no? El jugador de Palma, y que viene ahora el remate de Manuel Ángel. Bueno, otra ocasión de llegada para el Real Madrid, que yo creo que está... Ahora sí, ¿eh? Tiene que seguir jugando ahora con más riesgo, evidentemente, pero mira... No queda otra. Más arriba un poquito de la presionar, ¿eh? O sea, eso es lo que creo que ha cambiado, mira, mira. Sí, sí, es que fíjate, antes aguantaba hasta el medio del campo y es en zona de tres cuartos donde salía. Y ahora adelantando líneas el equipo de Sergio. Bueno, también jugando, utilizando sus cartas también el Leganés, que le están saliendo de momento bien. Ojo a Lesquimene, con velocidad, con potencia, para Víctor. Sacó el gancho perfecto para recuperarlo. Sí, sí, ha echado ahí un gacheto pie, vamos, es verdad. Como ha estirado la pierna para quitarse la Víctor. Que venía en velocidad y sabemos que cuando Víctor coge esa velocidad es muy, 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 muy difícil de parar. Ojo de nuevo el envío hacia la parte izquierda, se ha abierto el partido. Viene Rafa Obrador, Rafa Obrador, ahora en el recorte, uno más. Cerró las piernas, cerró las compuertas, le puso la señal, prohibido el paso. Le dijo Gonzalo por ese lado a Obrador. Anticipó Manuel Ángel, buena presión, buena recuperación ahora de Manuel Ángel, que mete el cuerpo, el pie atrás. Para Javi Villar, Javi Villar tocando al círculo central. Sale el Real Madrid y a todo en el campo de Leganés, jugando Víctor. Víctor por el carril del 10, Víctor entregando hacia la parte derecha. Se puede animar Calleja, Calleja en el recorte. Calleja que la pica en la frontal del área de espejo, la defensa de Leganés. Isaac, demanda para el Real Madrid. Está ahora apretando, acumulando más jugadores, muy volcado ahora. Hemos visto como los tres centrales, tanto Marvel como Jaime, que dio el pase y Raúl, están adentrados ya en campo de Leganés. Le va a llegar de nuevo a Javi, Javi Villar entregando a Marvel, Marvel en el círculo central. Sale el Real Madrid, sale por mediación del Marroquí, entregando para Bruno, para el Salmantino, que inicia, que levanta la cabeza, busca el objetivo. Ahí está Bruno, Bruno que le puede pegar, tira la pared de nuevo Bruno. El control orientado no le sale, Manuel Ángel, Manuel Ángel que recupera. Buena recuperación ahora, buenas, buena frecuencia de pies ahí de Manuel Ángel. Le mete el centro, Obrador, la quería de nuevo Víctor, despeja la defensa, Pepinera. Y esto, este partido es diferente al de la primera parte. Otro partido, otro partido y de nuevo hemos visto ese golpeo. A mí me sorprende mucho de Obrador, con qué facilidad mete el pie abajo para llevar la pelota. Bueno, dos muy buenos pases de Obrador y llegando, llegando bien ahora el juvenil A, que está buscando el empate. No debe descuidarse, un segundo gol sería muy complicado para remontar. Para mí un segundo gol es... Pero cuidado, no queda otra, Julio. Casi punto y final, pero no queda otra, eso es. No queda otra, hay que arriesgar. Yo insisto que al Real Madrid posiblemente tanto el empate como la derrota signifique lo mismo. Es decir, tiene que buscar la victoria sí o sí, y la victoria conlleva asumir riesgos que está dispuesto, como estamos viendo, asumir el equipo de Hernán Pérez. No hay que asumir riesgos para la victoria. Lo hemos comentado, de esa derrota frente al Atlético de Madrid aquí en casa, no quedaba otra que sacar de tres en tres. Eso, eso. Vamos a ver si lo puede conseguir el equipo de Hernán Pérez. El partido es difícil, es complicado, más aún con el gol que ha marcado el Leganés, pero nada es imposible. Ojo, Javi, se anima Javi. Villar, ese disparo, fuera, desviado de la portería de Albin. Creo que va a haber cambios ya en breve por parte del Real Madrid. Está en un momento ahora mismo, ¿no? Yo creo que el partido tiene que agitarse, tiene que incluso desordenarse, donde tiene que sacar resultado. El Real Madrid, que está llegando más en la segunda parte, lo estamos viendo, que en toda la primera mitad, porque el partido se ha abierto. Pero cuidado, que quien gana es el Leganés, ¿no? Que tiene ese marcador que está intentando, bueno, dosificar, ¿no? Ahí aguantarlo, a ver qué pasa, amenazar con un contragolpe para buscar el segundo. Y vamos a ver que ese balón vuela hacia la parte derecha. Ahí está Álvaro José, Álvaro José que adelante para que se arman en el que buscaba el toque sutil de calidad, de truco de magia. Viene el Real Madrid, buena recuperación por parte de Manuel Ángel, muy activo en esta segunda parte. Bruno Iglesias pone la apertura, se queda corta. Rafa Orador, metió la pierna a Gonzalo, saque de banda. Ese balón ha salido, sí. Para el Real Madrid. Sí, además yo creo que ahí cometió un error, Armand, ¿no? Balón que sale fuera, no tienes que meterlo para dárselo al rival, ¿no? Casi era mejor que no lo hubiera pitado. Ojo, Jaime, se animaba desde lejos. Era Raúl Asensio, saque de portería. Bueno, pero es otra opción también para que se abra, para que tenga que salir un poquito más la defensa. Cualquier opción que signifique llegar al marco del Leganés es bueno. Vamos a ver quién se va. Se va a marchar Víctor. Las filas del Real Madrid, del equipo de Hernán Pérez y va a entrar Gonzalo. Sí, Gonzalo, un habitual que va a jugar, se va a la parte derecha, ¿eh? O sea, que mantiene, puede que mantenga los tres, ¿no? Centrales. Y que Gonzalo ocupe la posición de... Pieza por pieza. Víctor, eso es. Balón para Javi Villar. Javi Villar con Marvel. Marvel iniciando de nuevo, metiendo entre líneas para el Salmantino, para Bruno. Ahí está el 10. Ahí está Bruno. Bruno que mide. Bruno que se quiere marchar. El rechace queda suelto. Despicó de nuevo Gonzalo. Le va a llegar a Marvel. Marvel cruzando ya en el campo del Leganés. Ahí está Marvel entre líneas. Viene a recibir Manol Ángel. Controla Aymano. Aymano favorable. Mano falta. Clara a favor del Real Madrid. Bueno, también es una posición, vamos a ver, un pelín de jana, pero yo creo que opción de... Mira, no va a ser tan lejos. Uy, a mí me parece buena para el disparo incluso. Sí, buena opción de golpeo. Antes lo intentó... Posiciones más para un diestro, más para Bruno. Sí, en posición de zurdo golpeó a portería, acuérdate, en la primera parte, ¿no? Esta está un poquito más cerca. Además, la posición para un diestro. Mira, cómo está colocando el balón. Me gusta. Me gusta la parcería. Por como ha colocado el balón, creo que va a lanzar la puerta. Viene a decir algo Raúl Asensio, pero lo ha dicho Bruno. No, esta lo veo claro. Vamos a ver. Bruno. Sí, yo creo que me lanzo la puerta, fíjate. Yo creo que también, talonando, fijando el objetivo, mirando la portería. Viene Bruno. Bruno al lanzamiento, no a la jugada de estrategia. Manuel Ángel, Bruno de nuevo. Pues no ha salido a la jugada de estrategia. Y ojo, que puede montar el contragolpe el Leganés apareciendo por medio de Gil. Gil también, Chamón acompañando a Rubi por la derecha. Y está Chamón. No hay falta, Chamón, el disparo a las manos de Dani en dos tiempos. Mal que se contragolpera, muy peligroso. Como balas, los futbolistas del conjunto pepinero. Sí, además, fíjate, ahora ahí Rubi se queja, ¿no? Que el pase de Gil fue al izquierdo y no fue para él. Yo creo que estaba mejor posicionado. Rubi, menos mal que insisto, bueno, ahí en ese pase. Existió por el carril central. Sí, eso es. De nuevo Bruno, no ha salido la jugada de estrategia. Qué pena, entregando para Manuel Ángel. Estuvo muy rápido, muy vivo. Los futbolistas del equipo de Sergio del Leganés. Ahí está Bruno. Bruno que la va a picar buscando a Gonzalo. Ojo, Gonzalo. El remate que para finalmente Alvin. Llegó a tocar con la punterita Gonzalo. Saque de esquina. Sí, sí, el portero se despistó muchísimo, ¿no? En ese envío tan... Con tanta calidad y tan tocado. Mira, mira, vemos ahí el golpeo, mira cómo pone el pie. Ahí toca a Gonzalo y, bueno, al final reacciona al portero. Buena parada, ¿eh? Sí, sí, mete la mano ahí. Buena parada. Gonzalo que iba a hablar, iba a hablar, a destacar, mejor dicho, las virtudes de Gonzalo, que es el remate de cabeza. Es una opción más también de Gonzalo que nos da. Finalmente el mejor llegador de este equipo. Sí. Se incorpora muy bien para un segundo remate, ¿no? Vamos a ver la acción a balón parado. Mano izquierda arriba. A balón parado puede ser. A balón parado tiene que ser. Marcando la jugada. Tenso el balón. Segundo palo a las manos de Alvin. Atrapla, se lanza al suelo para bloquear, para atrapar ese balón y arañar unos pequeños segunditos al cronómetro también. Sí, hombre, el tiempo va a favor, ¿no? Del Club Deportivo Leganés que está por delante en el marcador y además estaba viendo ahora cómo le está amenazando. Más asiduamente el Real Madrid que está encontrando más la forma de llegar al marco de Alvin. Y bueno, es que no debe ser de otra forma. Es decir, ahora mismo insisto que han que jugar con calma, ¿eh? Falta mucho tiempo todavía. Fíjate, estamos en el 61. Faltan 24. Perdón, 29. 29 para que lleguemos al final del partido. Es decir, casi media hora y creo que... Las cuentas, las matemáticas. Sí, sí, no, las cuentas así rápidas. Las matemáticas, 27. No, 27, no, 17. No, no, ahora mismo faltan casi 28 minutos. Sí, claro, eso es. Quedan 28. Estamos en el 17. Bueno, yo también no estoy para hablar. Bueno, gracias. Ojo Bruno, Bruno que mete el envío ahora con el exterior. Manuel Ángel que la salva. Pero llega a las manos de Alvin. Está muy activo Manuel Ángel en esa zona. Sí, no, además tiene que aparecer. Tiene que aparecer el sevillano. Además ahí siempre sorprende mucho con su calidad, ¿no? En esa llegada. Además conduciendo, buscando el pase y buscando la portería. Tiene mucho gol también Manuel Ángel. Balón por la derecha. Álvaro José intenta aproximarse. Carga a Marvel. Legal del futbolista del Real Madrid. Que es muy fuerte, es muy corpulento. Tiene esa fuerza. Sí, además tampoco... No protesta Álvaro José. Álvaro José sabe que una carga con Marvel. Además Álvaro José que es de los pequeñitos. No, no, incluso que sea grande con Marvel lo normal es que pierdas ese choque, ¿no? Pero es más destacado incluso si es Álvaro José. Un futbolista como Álvaro José con Marvel. La envergadura es bastante evidente. Jugando por la derecha de nuevo el Real Madrid. Intentando desde ese gol de Leganés poner las tablas. Viene Calleja que busca el envío. Ahí está Bruno, la metía adentro. Espejo la defensa, le cae de nuevo a Javi en la frontal. Puede armar el disparo. Se ofrece por la banda derecha Alex Jiménez. Juega y prefiere dar un pase intermedio con Jaime Calleja. Que mete la rosca, buen centro. Se envenenaba ese balón a puntito de entrar el esférico. Saque de portería. El balón más complicado para defender. Fíjate, mira, ahí vemos. Va con más competencia. Mira, bota. Y es muy peligroso. El portero ahí tiene mucha dificultad, ¿no? Porque no va a portería, pero casi, ¿no? Puede ir a portería, puede encontrar un rematador, un toque, cualquiera. Te puede acabar en gol. Buena acción de Jaime, ¿no? Metiéndose balón ahí al corazón del área pequeña. 64 de partido. Último tercio de partido en el que nos encontramos ya inmersos con el 0-1. Con este resultado. Y no nos sirve para nada, ni mucho menos. Cuando Marvel. Marvel en cortito con Obrador. Obrador entre líneas. Entregando para Javi Villar. Tiene que aparecer Bruno. Tiene que aparecer Lorenzo Gonzalo. Los futbolistas con más gol. Ahora mismo en el rectángulo de juego. Entregando Jaime Calleja por la derecha para Alex Jiménez. Alex Jiménez metiéndose por dentro. Puede apoyarse y lo hace en cortito para Javi Villar. Javi Villar buscando a Marvel. Ahí está el marroquí. Ahí está Marvel. Marvel entregando para Bruno. Bruno que puede encarar. Se marcha Bruno del primero. No puede con el segundo. Qué pena, qué lástima. Qué mala suerte. Saque de portería. Y momento que aprovecho para recordaros. La doblecita con el mejor cine hoy en Real Madrid Televisión. Ya era hora, Julio. Ya era hora. Estabas intrigado con esta doblecita con el cine hoy en Real Madrid Televisión. A partir de las 10 esta noche. El buen ladrón. Y a las 12 menos cuarto. McHanik. La doblecita Real Madrid Televisión. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? De esa doblecita cinematográfica. De lo que estamos muy pendientes. A ver si consigue ya de una vez llegar ese empate que es lo más importante. Primero centrarnos en el empate. Que llegue lo antes posible, eso sí. Y luego buscar la victoria. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero ahora mismo dice el resultado que tiene que ser el empate. No, hay que ser realistas, ¿no? Con lo que pasa en el campo de juego y lo que refleja el marcador. Y el marcador refleja un 0-1. Con lo cual lo que tienes que buscar es el gol del empate. Verdad que cuanto antes llegue, más tiempo tendrás, ¿no? De buscar el segundo. Pero hemos visto en fútbol muchas veces que a lo mejor en poco tiempo consigues el primero. Y tienes ese arrebato ahí, ¿no? Y consigues marcar el segundo. Que es lo que le hace falta sí o sí al Real Madrid. Cuando Marble, Marble hacia atrás, entregando para Rol Asencio. Sale el Real Madrid. Sale el jefe de la zaga, entregando desde atrás. Jugando entre líneas. Viene a recibir Bruno con mucha participación. También Bruno en este segundo acto. Corriendo por todo el frente del ataque madridista. Viene el 10. Ahí está Bruno. Bruno para quién? Bruno para Manuel Ángel. Manuel Ángel en cortito. Sale Raúl que se puede animar. Ojo, le envío ahora con Rosquita. Vuelve a las botas del Gran Canario. Entregando para Manoná. El Manoná que la mova con el envío hacia la parte derecha. Toca hacia la izquierda. Obrador que prepara el centro. La rosca. Segundo palo. La quiere Gonzalo. El remate que no llega. Despeja de nuevo Leganés. Le cae el balón de nuevo para Jaime Calleja. Que buscaba filtrar a Esquiménez. Sale Leganés. Sale el conjunto pepinero. Ahora no se entiende. Mejor dicho, se equivocó en ese balón atrás. Esparra. El que busca en largo. Cierra la defensa madridista. Saca y demanda para el Lega. Bueno, un Lega que sigue, insisto, acumulando muchos méritos en el partido. O sea, no vamos a obviar lo bien que está trabajando el equipo del Leganés. Que está obteniendo un resultado que también lo está trabajando muchísimo. Es decir, tampoco le está regalando nada al Real Madrid al Leganés. Que lo está conquistando porque está jugando muy bien. Está muy bien asentado en el campo. Muy bien colocado. Y lo que estamos viendo. No se le ve descompuesto en ningún momento. O sea, no ha habido tramos en los que el Real Madrid ha empujado mucho. Pero tampoco se le ve así descompuesto todavía al equipo del Leganés. No, no, no. Está aguantando bien. Está jugando a lo que es hábil. Lo habíamos avisado. Lo habíamos advertido. Que este equipo, si se pone por delante, es una piedra. Es una roca. Sí. Era con el empate. Pues fíjate, era con la victoria parcial. Pero bueno, insisto que objetivos más grandes ha derribado este Real Madrid. Y como tal está obligado. No te voy a decir obligado a conseguirlo. Pero está obligado a intentarlo. A intentarlo. Eso es lo que está haciendo. Eso es. Lorenzo. Lorenzo por dentro. Buena bola, buena bola para Gonzalo el remate. Iba a cantar el gol. ¡Fuera! Se le marcha a Gonzalo. ¿Por qué poquito? Sí, además fíjate cómo se lamenta a Gonzalo. Que ahí, fíjate, tiene un golpeo. Mira, mira qué bien la pega. Es que albro hace todo bien. El remate es muy bueno. Y se le ha ajustado mucho al palo izquierdo. Y se lamentaba a Gonzalo. Es una muy buena ocasión para Gonzalo. Bueno, venga. Esto tiene que dar más ánimo todavía a Gonzalo. Y al resto de compañeros. Hay que buscar ese gol del empate. Cuando es de su portería. 68. De partido. 22. Para llegar al final. Sigue corriendo el cronómetro. Y lo sigue haciendo en contra del Real Madrid. A favor del conjunto pepinero. Que se quiere meter de lleno en la lucha por el título de liga. Jugando por la izquierda. Era su última opción. Está cogiendo el tren. Sí, sí. No, no. Es que insisto que el tren hoy pasa para ambos equipos. Tiene que subirte a ese tren sí o sí. Es decir, al Leganet de momento lo ha cogido. De momento ha llegado ahora. Otra cosa es que llegue el revisor y lo pueda bajar luego, ¿no? En la siguiente estación. No voy a decir que haya hecho trampas con el boleto y haya saltado. Voy a decir que un poco el síbil, ¿no? Pero ahora quien está en la estación esperando el tren es el Real Madrid. Es el que está esperando el tren que de momento tiene que cogerlo. Porque como pase de largo se le puede ir al Real Madrid. Eso con esa ocasión de Gonzalo. A punto estuvo Gonzalo de cogerlo, de saltar en movimiento. Ojo Bruno que intenta buscar el balón largo para Gonzalo. Gana el salto a las manos de Albino. Ahí ves, ahí en esas opciones, esos pases bombeados. De verdad que a veces hay mucho desconcierto. Pero ahí tampoco se le ve incómodo, ¿no? Al Leganet. Se le hace más daño, yo creo, metiendo balón en la banda. Incluso por dentro o lanzando desde la frontal, ¿no? Llegando a los últimos 20 minutos de encuentro. Javi Villar sigue valiendo el gol de Chamón en el 45. Nada más iniciar este segundo acto. Viene por la derecha Álvaro José. Álvaro José con Rubi. Y Rubi que protege con el cuerpo. Buen partido también de Rubi. Muy solo arriba, pero trabajando muchísimo, ¿no? Y defendiendo. Es el primero que inicia la acción defensiva de su equipo. Parra. La presión de Lorenzo. Más arriba ahora el Real Madrid. Viendo la cabeza, Jaime Calleja. Estos son chicos que tienen un muy buen pie, ¿eh? Es decir, juegan muy bien el fútbol. El equipo que está arriba por méritos propios, Rodrigo. Sí, técnicamente son buenos. Y claro, todo eso también repercute, ¿no? Cuando tú eres bueno y haces bien las cosas, pues obtienes buenos resultados. Es lo que está haciendo el Leganés. Atacando desde el perfil zurdo. Arañando unos segunditos al cronómetro de este campo 7. La ciudad de Real Madrid. Arriba, metiendo la cabeza. Gana el salto. Gonzalo que la manda al tapete para Álex Jiménez. Álex Jiménez en largo. Buscando a Lorenzo. Le va a llegar a Gonzalo. Gonzalo con el exterior de nuevo para Álex. Sí, vuelta. Empezar para el Real Madrid. Que inicia el ataque. Javi Villar salió de un lío. Lo salió perfecto. Lo solventó de manera brillante. Ahora el pase no es tan preciso. La quería Bruno Iglesias. Recupera a Marble. El rechazo en el círculo central. El balón largo. Puede recuperar y lo hace finalmente el Leganés. Que puede montar el contragolpe. Por mediación de Gil. Gil para Chamón. El autor. Hasta ahora del único gol del partido. Abrindo hacia la derecha para Gonzalo. Gonzalo por ese perfil diestro. Gonzalo con cara. Gonzalo que puede dejar en cortito. Para Álvaro José. La presión de Bruno Iglesias. Busca en largo. Busca la zona central. Ahí está de nuevo Gil. Gil por la derecha. Entrega para Álvaro José. Desplazamiento en largo. Fácil a las manos de Dani Vicente. Buscaba el envío para Rubi. Pero el balón se le cerró. Y balón para Dani. Tiene que perder poco tiempo ahora. La elaboración. Aunque falta tiempo. Yo creo que todavía hay paciencia en la elaboración. Pero perder un poco la perspectiva. Irte arriba a la portería del Leganés. Raúl Asencio por la izquierda. Atacando con Rafa Borrador. No lo ve claro. Toca de primeras. Devuelve de nuevo para Raúl. Inventa Bruno Iglesias. Ahí está Bruno. Ahí está el Salmantino. Encarando. Caracoleando. Se quiere marchar. Por dentro. Por fuera. Le ofrece la salida por dentro. La ofrece bien. Ahora Bruno. Sale al centro para Gonzalo. Que había ganado bien esa diagonal. Ojo que puede montar el contragolpe de nuevo el conjunto. Peminero por mediación de Chamón. Chamón se marcha por el carril del día. Continúa Chamón. Chamón. Que no lo ve claro. Es que está solo Chamón contra el mundo. Que ha podido aguantar lo que ha podido. Gran partido de Chamón. Por cierto también. Junto a Gira y en el medio centro. Gobernando esa posición. Y además bueno. Es un marre el gol que ha marcado. Que ha sido un gran gol. De nuevo Manuel Ángel. Manuel Ángel cruzando. Manuel Ángel entregando en cortito. La bola para que sea Javi Villar. Javi Villar que arrastra. Javi Villar que busca la derecha. Encuentra a Jaime Calleja. Más abierto. Espera y recibe finalmente a Álex Jiménez. Álex Jiménez por ese carril del 7. Tocando para que sea el capitán de nuevo. El que busque el desplazamiento en largo. De derecha a izquierda. Para el buen control. La cosa la duerme. Ahora Rafa Obrador para Bruno. Bruno se ofrece por delante. Manuel Ángel lo ha visto bien Bruno. Bruno. Manuel Ángel. El centro queda corto. Manuel Ángel de nuevo Bruno. Bueno en el recorte. Bruno. Bruno la pega. Con el exterior de la bota derecha. Rechaza la defensa. Ahí está Marvel. Asedio del Real Madrid buscando el empate. Buscando el gol. Ahí está Obrador que mete la rosca. Buen centro. El remate de Marvel. Gol. Gol. Anulado. Anulado. Anulado de Marvel. Fuera de juego. Fuera de juego. Señala el colegiado. Vamos a ver de quién. Aquí se le indican. ¿De quién? Que ha pitado. Una cosa extrañísima. No, no. Extrañísima no. Escandalosa. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Totalmente. Ni fuera de juego. Por favor. Ni de que prolonga. Ni de que remata. Si pueden que nos lo vuelvan a ofrecer. Por favor. Si pueden que nos lo vuelvan a ofrecer. Estaba diciendo que me parece. Ahí lo tenemos. Ahí no hay fuera de juego. Pero que ha pitado. Porque falta tampoco hay. No es fuera de juego. Pero que ha pitado. Ha pitado fuera de juego. No, no. Es fuera de juego porque tanto Marvel como Gonzalo y Lorenzo se dirigen rápidamente al asistente. Tampoco hay falta que puedas decir que ha habido nada. No, no, no. Pero rápidamente si te das cuenta se dirigen las miradas hacia el asistente las quejas. El gol anulado es al nivel. No, no, no. Este gol es al nivel y no me estoy equivocando ni estoy exagerando del del otro día en el Di Stéfano de Miguel Gutiérrez. Bueno, es parecido. No hay accidente que igual porque a mí lo de Miguel me pareció lo más escandaloso que he visto en mi vida. Pero es que esto a mí me parece escandaloso. Este gol me parece también escandaloso. No, no, no. A mí me parece a la misma magnitud de escándalo. Es que no entiendo. Es que llegan desde atrás los dos. Yo creo que... Ojo, abre uno ahora arriba afuera. Que los jugadores se van a ir del campo y se sabe a quién se lo han indicado. Sí, sí. Porque Marvel... No, no. Te lo vamos a volver a repetir. ¿Marvel no está? No, no. De Marvel es que hay tres. Es que la de Marvel es la misma de Miguel Gutiérrez. A ver, aquí no hay cinco metros como en el de Miguel Gutiérrez. Pero aquí habrá dos o tres. Pero habrá un par de metros y yo creo que se equivoca también el asistente. Además, fíjate que son jugadas en las que el asistente tiene que estar ahí y es en su posición. Es que es su posición. No entiendo absolutamente nada. O sea, ¿cómo puedes fallar una decisión estando en la línea? Porque está en la línea el asistente. Se ven los jugadores que están muy retrasados respecto a la posición. Incluso en el centro, que mis dudas eran el centro que luego cabecea para el remate posterior de Marvel. Que llegabas de atrás. Pero es que los dos están por detrás. Con el Castilla iba a hacer uno también, ¿no? Va exactamente igual el partido. Y el minuto, no. El minuto fue un poquito más... Yo creo que fue un poquito antes. Fue un poquito antes. Por ahí, por ahí. Bueno, más o menos. De verdad. Muy similar, muy similar. Rodrigo. Posiblemente no tendrá tanta repercusión. No, a ver. En el caso de que... No tiene tanta repercusión. Es partido de juveniles todavía. No, no. Estoy de acuerdo contigo en calificar esta acción de... Vamos, detestable. Quiero decir que me parece escandaloso que el marcador sea todavía 0-1 y este gol no suba al marcador. Me parece que es totalmente equivocada la decisión del árbitro y del asistente. Porque es un gol completamente legal el que ha marcado Marber. Completamente legal. Y creo que tenemos que recalcarlo, ¿no? Porque en un partido tan igualado como este, con tanto juego como en este partido... Y con 15 minutos todavía por jugarse. Eso es... Tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que tomas. No me lo creo. A ver, pero yo creo que... Él yo no lo había visto nunca en un campo de fútbol y creo que te lo habíamos visto. En un campo de fútbol. Creo que esto no está a ese nivel porque fue todavía mucho más escandaloso lo del Castilla. O sea, pero esto, esto me parece que es muy, muy grave. De verdad te lo digo, Rodrigo, me parece igual de escandaloso. Es que no me lo... Es que no puede ser que un árbitro, que un asistente que está perfectamente colocado... Esto lo puedo entender en un partido de infantiles, de cadetes, de alevines. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a estos equipos? O incluso juvenil de primer año. Porque no hay asistentes. Entonces puedo llegar a entender. Puede ser un error. Pero es un error asumible. En esta categoría que hay linieres, que hay asistentes. Entonces no puede anularse un gol de esta magnitud. No se puede anular un gol cuando además es un partido tan igualado... Y esto no es tarjeta. Y esto no es tarjeta. Bueno, de verdad, no... No, yo creo que... O sea, parece que aburrimos. Que... Mira, mira la jugada. Mira, es que aquí... No, 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 no. Es que... Da igual. Es imposible. Es imposible. No hay por dónde cogerlo. Pero es que aquí... Es que aquí... Mira la línea. Mira. Todos. Es que está el 6. Están los dos que rematan. Portero. Pero ¿dónde lo ha visto? Pero ¿qué ve? Pero ¿qué está viendo? Es que es escandaloso. Es que no hay fuera de juego. Pero es que dices... Bueno, luego he llegado a pensar por un momento... Digo, igual hay falta al portero. ¿Qué va? No tocan al portero. O sea, es que no hay absolutamente... Es que le tocan sus compañeros incluso. Pero es que no hay absolutamente nada de nada, ¿no? O sea, me parece que es un gol privado. O sea, lo que es un gol legal que no sube al marcador. Es lo que podemos decir. Que en este momento van 1-1 ganando Leganes. Quiero decirte. Pero realmente debería ser 1-1. Porque... Pero es que este gol a lo mejor va en una liga. Claro, claro. Es lo que está jugando Seamble. O por lo menos darnos la opción a seguir peleándola. Porque si no te dan la opción a seguir peleándola, pues vale. Coges y dices, bueno, pues hasta aquí. Porque ya no te dan la opción. Pero es que voy más allá. A lo mejor no te da para ganar la liga. Porque a lo mejor el Atlético de Madrid, que depende de sí mismo, gana a todos. Pero ¿sabes ahora mismo lo que pasa? Que quedar segundo... Ahora te lo digo por esta falta. Quedar segundo. El remate ahora de Álex Jiménez. Que tapona la defensa. Quedar segundo. El mejor segundo. Te da acceso a la Copa de Campeones. Y a lo mejor dos puntos. A lo mejor un punto. A lo mejor tres. Es lo que te diferencia con que entre el segundo de... Imagínate la liga catalana. O de la liga de las Baleares. O de la liga de la que sea. Te priva de otra competición importante. Te priva de pelear por la tuya, por la liga. Bueno, te priva primero de este partido. Te priva de este partido. Es decir, que a este partido le tendría que ir empate a uno. Legalmente es así, quiero decirte. Que es que te han anulado un gol que no es justo. O sea, es un gol completamente legal. Que porque se equivoca el asistente... Yo quiero recargar lo de se equivoca por no pensar otra cosa. Ya lo dije en el de Castilla. Pero claro, cuando el error... Es que te da para pensar. Es flagrante el error. Es flagrante. Cuando el error es tan grave, cuesta entender que sea un error. De verdad, es que ya te va... Es que ya para los chicos que lo siguen intentando, que tiene todo el mérito del mundo, es que yo ahora mismo estoy solo pensando en ese gol. Tienen un mérito tremendo de seguir jugando al fútbol, de seguir intentándolo y de seguir buscando. Que sí, que es lo que tienen que hacer. Pero es que es muy difícil tras lo que acaba de suceder. Ojo que viene Bruno, que mete el centro. Despeja la defensa del ganés. Ellos en el fondo tampoco son conscientes de... Cuando lo vean luego por el programa de televisión, Julio, van a pensar lo que nosotros, quiero decir. Ellos en el campo, bueno, no saben si estaba o no adelantado, aunque piensen que no. Pero claro, es que viéndolo, como estamos viéndolo aquí en casa, en el programa de televisión, dices, pero bueno, esto es increíble. Pero es que yo me acuerdo, además, voy más allá, porque precisamente lo va a haber repetido Marvel, que es el que terminaba, el que finalizaba la jugada. Pues Marvel, echa la vista unas jornadas atrás, fue expulsado, fue expulsado en un partido que terminó sin ganar el Real Madrid, sin ganar el Real Madrid, fue expulsado por una acción en la que no tocó al rival. Eso es. Sí, sí, sí. Bien pensado. Y Marvel dirá, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Si meto un gol, me lo anulan, cuando es completamente legal, si hago una entrada, que no toco a nadie, y me expulsan, y además me tengo que quedar un partido, también de sanción. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? De verdad, Rodrigo Jiménez, yo cada vez creo que entiendo menos el fútbol, cada vez creo que entiendo menos el fútbol. Entenderlo lo entiendes perfectamente, lo que no entiendes son las decisiones que toman los que finalmente... Porque yo puedo entender, mira, fíjate, un penalti, un penalti, hay un barullo en el área, no ves el penalti porque hay muchas piernas, y dices, pues mira, es un penalti muy claro, has fallado, pero lo puedo llegar a entender, lo puedo llegar a entender. Incluso una jugada como esta, o sea, a lo mejor hay menos diferencia en la posición de Marvel con respecto al defensa, aquí dices, tira una línea por aquí, por allí, bueno, sí, parece que unos... Pero que claro, que son dos o tres metros. Pero es que además, visualmente, en la posición que está el árbitro, es que las camisetas son muy diferentes, unas oscuras, unas negras prácticamente, como es la del Leganés, la del conjunto pepinero, la otra es blanca. Es que visualmente, visualmente, ya lo ves. Pero es una cosa tremenda, o sea, me parece, pero fíjate, aquí yo creo que el día del Castilla para mí también se equivocó el árbitro, porque aunque la decisión la toma el asistente, pero el árbitro... Puede rectificarlo. Sí, porque es tan clara la posición de Miguel Gutiérrez que dices, tienes que rectificarle sí o sí. Además estaba, lo veíamos luego en Real Madrid y Televisión, Rodrigo, y lo hemos visto la visión que tenía. Claro, aquí entiendo que el árbitro tiene más dificultad para tomar por sí mismo la decisión, porque si te levanta tu asistente el banderín, tienes que hacerle caso, porque está perfectamente colocado. Mira dónde está colocado el asistente, mira. Mira dónde está colocado. Está justamente en la línea donde tiene que marcar el fuera de juego. Y creo que es un error escandaloso, quiero decir. Es un escándalo que este partido vaya con 0-1. Y si esto, sin quitar mérito al partido que está haciendo el Leganés, que tampoco queremos involucrarlo en esta decisión, aunque va a ser el beneficiado, o está siendo el beneficiado de esa decisión, pero es verdad que es escandaloso que este marcador sea el que vale el marcador ahora mismo. Los más cambios, doble cambio en las filas del Real Madrid, que va a quemar todos los cartuchos. No queda otra, Rodrigo, claro. No queda otra. Nakai y Piri. Todo arriba, ves. Ya olvídate la banda, la acaban de decir por ahí. Vamos a ver, no sé quién se ha marchado. Pero hay que arriesgar ahora, ya sí que hay que arriesgar. Ya sí que tienes que buscar sí o sí la portería del equipo rival, Borcalde, porque es que este 0-1 te deja, insisto, prácticamente con muy pocas opciones para pelear por la Liga. Ahora mismo estaría 5 puntos del Atlético de Madrid, Julio, y con un partido menos los rojiblancos. Es decir, que en estos momentos la Liga estaría muy, muy complicada. Pero, dicho esto, aún falta tiempo. Y claro, si te marcas un gol y te lo quitan, pues va a ser muy difícil ganar el partido, Julio. Es que ahora mismo, fíjate, tendría que estar jugando el Madrid, pero otra tarjeta amarilla. Ahora para Lorenzo, yo creo, ¿no? Digo, que tendrías que estar jugando ya con empate a uno, pero lo que significa un gol de un empate, cuando tú empatas un partido, Julio, repercute negativamente en el equipo que lo encaja y muy positivamente en el equipo que lo marca. Es decir, estás jugando los últimos 15 minutos con ya el empate conseguido y con todo el ánimo que supone jugar para ganar. Y ahora tienes que jugar todavía por debajo en el marcador, siendo conscientes de que te han quitado un gol completamente legal. Y eso es muy complicado para los chicos de Hernán Pérez, ¿no? Pero queda otra que lamentarse, sí, pero vamos a ver si todavía hay tiempo, al menos de conseguir el primer gol, el gol del empate, que se pueda marcar y que se marque y suba al marcador, claro. Mira, mira. Es que, de verdad, permíteme que me ría. Hay nada y ahí menos. O sea, hay menos. Es una barbaridad. De verdad, es increíble. Es escandaloso. Claro, es que además dan ganas de reírse de lo absurda que es la decisión que toma el árbitro del partido. O sea, es que es tan grave, insisto. Y es un partido de juvenil. Pero ya es un juvenil, división de honor. Pero es que el otro día vivimos lo del Castilla. Hoy es juvenil. El otro día, ayer lo del Gran Madrid, de Embalaídos. Que todo tiene un límite. Es que ya está bien. Ya está bien. Lo decía en la primera parte, Julio. Ya está bien. No, lo hemos comentado. Además, es que lo hemos comentado. Y es que encima luego se venda... Ojo, ese balón. Bruno. Queda suelto en el esférico. La quiere Gonzalo. Punto de penalti. Gonzalo. Pues habrá córrer. Se ha quedado esquina. Eso es. Y luego encima algunos se empeñan en vender lo contrario. Es decir, cuando realmente si esto le pasa a otros equipos, no hay otro... Vamos, ni guerra en Ucrania, ni carburantes, ni nada. Solamente se hablaría de lo que le ha pasado a otro equipo. Pero claro, cuando le pasa al Real Madrid, no dice absolutamente nadie nada. Y claro, tenemos que decirlo. Porque es gravísimo. Es esto. Si fuera una jugada, puede correr. Vamos a ver el saque de esquina. Javi Villar no logra el remate. Despicó la zaga. La Quirena Caina. Que hay para quién? Para Rafa Obrador. Rafa Obrador. Cruzando prácticamente todo el campo. De lado a lado. Buscando de nuevo a Bruno. Bruno entregando para Manuel Ángel. Ahí está el 8. Viene el talento. Viene la magia. Viene por el 10. Carril de Manuel Ángel. Manuel Ángel para Marvel. El autor del gol. Es que hay que decirlo. El autor del gol. Viene Manuel Ángel que la pone. El centro que despica la defensa. El gol que no ha subido al marcador. No es que yo me haya vuelto loco. Es que, pues bueno. En la cabeza del asistente eso no era gol. Bueno. Balón por la derecha. Viene por ese costado rubio. Ahora ojo que hay que defender. Que puede salir el Leganés. Una cosa no quita la otra. Muy buen partido el Leganés. Que lo estamos diciendo durante toda la retransmisión. Insisto que este equipo está trabajando para buscar buen resultado aquí frente al Real Madrid. Ahí se duele Rubi. Entra Julen John ahora. Entra Julen. Bueno, pues se vuelca ahora, ¿no? Para buscar como sea al menos el gol del empate. Fíjate que faltan tres minutos. Más lo que decía de añadir. Pues va a entrar Julen. Ese diez con alma de nueve. Podemos decir, si de Benzema se dice que es un nueve con alma de diez. De Julen podemos decir que es un diez con alma de nueve, ¿no? Sí, eso es. Pues vamos a ver si también nos da esa mordiente. Ese gol que habituó a tener Julen John Guerrero. Buscando por la derecha. Aparece Piri. Piri por ese costado. Viene Piri. Piri que puede meter el centro. Despica la defensa del Leganés. Balón en largo. La quiere recuperar de nuevo Jaime Calleja. Jaime Calleja. Desplazamiento en largo hacia el otro costado. El control con el pecho del Club Deportivo Leganés. Bien, Marbelez. Tiró la pierna para recuperar. Vuelve la carga el remadre. ¿Qué quiere uno? Vamos, por lo menos, a conseguir el empate. Viene Bruno. Bruno por dentro para Nakai. Nakai para Bruno. Bruno en el vértice, en el pico. Juega hacia la izquierda. Viene Obrador. Obrador que mete el centro. El remate de Loren. Queda suelto ese balón. Piri se esfuerza. No llega. Saque de portería. No pudo rematar bien ahí Loren, ¿no? En ese envío desde la parte izquierda. De nuevo de Obrador que sigue creando peligro con sus pases. Mira ahí como mete bien. Se tira un poquito, pero no remata bien Lorenzo. Se ha marchado, por cierto, yo creo, ¿no? Se ha marchado Lorenzo para que entre Julen. Pues, el cambio en las filas del Real Madrid. Dos cambios también que prepara el club deportivo leganés. El conjunto pepinero. Se va a marchar el máximo goleador. Se va a marchar Rubi. Entra Salazar. Ojeando. Y con el nueve entra Sánchez. También al rectángulo de juego. Sí, el Sánchez es que entra por Rubi de delantero. Nueve por Rubi. Salazar por la banda izquierda. Salazar por la banda izquierda. Y, bueno, pues el Leganés intentando que no se juegue ya nada. Pero, bueno, falta minuto y medio. Y cuando, insisto, hay tiempo en el cronómetro al Real Madrid. Hay que darle todavía toda la confianza del mundo. Tiene ahora el balón para Nakai. Nakai con Marvel. Marvel hace la izquierda. Incorporando a Bruno Iglesias. Desdobla de nuevo por él a la izquierda del ataque. Obrador. Obrador que mete al centro. Buena bola, buena bola. Julen. El remate que no llega. Ojo en el segundo palo. Pire arriba, fuera. ¡Corner! Toco en el defensor. Ahí, córner. Saque de esquina para el Real Madrid. Último minuto. Hay que volcarse. Este córner puede ser decisivo para buscar al menos el gol del empate. Vamos allá. Venga, que lo sigue intentando. Que lo va a buscar hasta el final. Marca el ADN. El ADN de ese escudo que llevan en el pecho todos los futbolistas. Que desde el gol del Léganes, por cierto, ha seguido intentándolo. Lo ha hecho, por cierto. Lo ha hecho. Lo ha conseguido. No está en el marcador, pero lo ha conseguido. Eso es. Y vamos a ver que puede llegar. Que va a intentarlo hasta el final. Balón arriba. Demasiado llovido. A las manos del guardameta. A las manos de Alvin. Es una victoria inmerecida. Primero porque merece más el Real Madrid. Y es una derrota injusta. Porque no merece. Porque ha marcado un gol legal. Y no merece, por tanto, ir perdiendo. Creo que se juntan el merecimiento y la injusticia. Pero... Está yendo ahora por el carril central. Entrega por ese costado. Viene el balón. Buena bola, buena bola para la carrera de Piri. Y no llega. Seguido sin campo. Y vamos a llegar al 90. Rodrigo, ¿cuánto crees que va a añadir? Pues tiene que añadir por lo menos 4 o 5, ¿no? Yo creo que es el tiempo mínimo que debe añadir. Habido parones. Sí, los cambios. Muchos cambios. En el gol, en un lado. Pero bueno, vamos allá. Lo que pasa es que el partido está prácticamente... Y qué pena, qué pena que no esté jugando el gameza ahora ese tramo final para marcar el segundo gol. Es que está... De forma increíble está jugando para marcar el gol del empate cuando tenía que ser 1-1. Porque el gol de Marber es completamente legal. Buscando la victoria para seguir peleando por la liga. Ahora mismo estaríamos buscando otra cosa. Estaríamos buscando otra cosa. Alguien no quiso que fuese así. Álvaro García, el árbitro principal. Los asistentes Luis Alonso Campos y Óscar Fernández. Bueno, pues... Alguien no quiso. Pues otro trío más, ¿no? Que pasa con esa historia negra. Balón para Julen. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver si puede llegar pronto ese empate. Y quién sabe si buscarla a Loika. Ahí está Marber. Marber saliendo desde atrás. Venga, venga. Buscando el envío hacia la parte derecha para Piri. Piri con espacio, con campo, con metros. Por delante para cabalgar, para correr. Frena en seco. Tira. Toca en cortito. Ahora de nuevo. El esférico lo tiene Manuel Ángel. Manuel Ángel para quién? Para Bruno. Bruno en la frontal. Ahí está Bruno pidiendo la incorporación de Rafa. Acaba a meter la banana. Viene Rafa. Buen centro. Buena bola. Julen en el remate. Queda suelto. Despeja de nuevo. Ahí está. Una más. El balón de Rodrigo. Taponado por parte de la defensa. Siga la carga con todo el Real Madrid. Minuto y medio por encima. De nuevo por ese costado izquierdo. Bien Rafa. Se marcha del primero. Quiere del segundo también. Cae al suelo un futbolista del Leganés. Que pide asistencia. Ahora no puede continuar. Pero sigue el peligro. Lo insiste por mediación de Bruno. Bruno cabalgando. Bruno metiendo entre líneas. No llegan acá. Y saque de portería para el Lega. Qué pena esta jugada. Ahora fíjate el Leganés. Jugadores. El cansancio. El tiempo que quieren que pase. Más lentamente. Y bueno. Pues lógicamente. Arañando segundos al crono. Están picados en estos momentos. Esto es habitual. Es cierto que Madrid está jugando para empatar. En el descuento. Debería que está jugando para ganar el partido. Pidiendo los suyos arriba. Arañando. Ganando unos cuantos segunditos al cronómetro. Es que han pasado más de 30 ya desde que salía ese balón por la línea de fondo. Bueno. Ahora sí. Lo decide poner en movimiento. Bueno. No es culpa del Leganés. Me refiero. El Leganés hace lo suyo. No. El Leganés. Nada. Nada. Al revés. Nada. Felicitar al Leganés. Lo hemos dicho desde el primer minuto del partido. Darle la enhorabuena a este equipo que está logrando y que está cuajando una temporada maravillosa. Excelente. Maravillosa. Y está haciendo un partido sensacional. La verdad que ahora está achicando agua porque ya está volcado. Pero está exactamente. Ha encajado un gol y encima ha tenido la fortuna porque era un gol legal. Y bueno. Como decide el árbitro. Y el árbitro ha decidido que el gol no suba al marcador aún siendo legal. Y por tanto pues va en 0-1. Pero tendría que ser insisto. 1-1. Sería lo merecido. Lo justo. Y lo que creo que corresponde con una categoría como esta división de honor juvenil. Y por la izquierda Obrador. Obrador que mete el centro. Despicó la defensa del club deportivo Leganés. Entregando en el vértice de su propia área. Golpeando largo, 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 largo. Ojo que puede montar el contragolpe. Bien Marvel. Bien Marvel. El autor del gol. Es que yo lo voy a seguir diciendo. El autor del gol. Que ha decidido un señor, un hombre que no suba al marcador. Ahí está. De nuevo el esférico de Marvel. Controlando a Chamón. Es esférico. Venía de fuera de juego. Por eso no hace ademán. También Sánchez. Puede ser la última. O una de las últimas. Sube el balón Julen. Vamos Julen. Buscando la parte derecha. Intentaba encontrar a Piri. No lo encontró. Finalmente se quedó corto. Recuperando el Leganés. Cruzando la divisoria. Bien Piri. Buen trabajo defensivo por parte del 14 del Real Madrid. Del 17, mejor dicho. Ahí está el 16. Vamos Julen. El 10 con alma de 9. Ahí está Julen. Julen dejando en cortito. Cuatro por encima. Venga que puede quedar última. Venga que puede quedar una. Que viene Obrador. Obrador que va a meter la rosquita. La banana. Viene Obrador. Buen centro. Buena bola. Buena bola. Segundo palo. Despeja la defensa. Le llega en el otro costado a Piri. Piri la mete dentro. El rechace. Queda suelto. Vértice del área. Se la quita de encima. Lega saque de banda para el Real Madrid. Venga que va a quedar una. Venga que hay que confiar en este equipo hasta el final. Ahí está Marvel. ¿Marvel para quién? Para Manuel Ángel. Manuel Ángel encarando. Tocando en corto. ¿Para quién? Para Bruno. Bruno que puede abrir de nuevo el cuero para Obrador. La enésima jugada por ese costado. Al suelo. Saque de banda para el Real Madrid. Que va a ser la última. Ahí está Obrador. Ahí está Obrador. Tocando en cortito. ¿Para quién? Para Bruno. Bruno que la va a poner. El balón tenso. Tenso. Buen balón. Segundo palo. Ese balón que queda suelto. ¿Quién lo va a recoger? Lo va a recoger en el vértice. En el pico de nuevo Yulen. Iniciando de nuevo el Real Madrid. Venga, venga, venga. Que lo sigue intentando el equipo de Hernán Pérez. El balón es para Bruno. Bruno que la pone. Buen centro. Queda suelto. Yulen. Gol. No lo vas a anular, ¿no? No lo vas a anular, ¿no? No lo vas a anular, ¿no? Yulen, Yulen, Yulen. Gol. Gol del Madrid. Hasta el final lo volvió a hacer real. Una vez más la jugada por la banda izquierda. Llegó el centro de Bruno. La colgó con toda la intención. Apareció el 10 con alma de 9. Apareció Yulen. Yulen, John Guerrero, para poner el empate. Y qué hubiera pasado Rodrigo Jiménez de haber no anulado ese gol. Ojo que quiere más el Real Madrid. Balón arriba. Final del partido. Empate en la ciudad de Real Madrid. Lo mismo que con el Castilla. Gol del empate en el añadido. Cuando era jugar para el 2-1. Bueno, pues victoria 2-1. Pero solamente se suma un punto. Pues empate. Tablas en el marcador. Muchas gracias, Rodrigo. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. El Real Madrid debió ganar. No le dejaron. Hasta la próxima.